¿Qué pasa, brother? Que has hecho los tragos también por el Dragon Ball, ¿no? Vaya final, ¿eh? Por eso también Ha estado chula, ¿eh? Ander la ha tenido, la última, la última. Bueno, la ha tenido varias veces Ha estado muy molón Pero es que siempre tienen cosas nuevas, tío Sí, 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 sí Veniendo con los cams picados de Shanks Y padres, padres, tío, ¿eh? Está imparable, está muy imparable Y bueno, si viene el Tekken Moment No sé con qué reanudamos, ¿lo tenemos por la mano? Y bueno, sí, he hecho algo He tirado a alguien del torneo en el Dragon Ball, sí, sí Alguien he tirado Algunos, algún que otro ha caído A ver, ¿esto está bien? Esto está, vamos a ver Espera, espera, sube No, estos son Pulse, ¿no? No, espera Ah, sí, exacto, falta el Shanks contra Zuen Que se va a jugar ahora Vamos a retransmitir primero Ryu contra Line Y luego yo contra Squishy Banana Y ya pasamos a Semis Bueno, Squishy Banana que solía llevar a Lucky Chloe Lucky, Paul y Jack Hostias Sí Y un momento Bueno Sí, el tuyo Van a hacer ahora la entrega de premios de Dragon Ball No vale, pensaba que era corto Hola, hola No tenemos el chat Bueno, os paso Os paso con Tutsi Bueno, era el favorito Pero no se lo ha puesto fácil Bueno, ahí me cayó Hola, hola Bueno, gracias a todos por venir Y primero que todo Agradecer a BCN Fighters Por este torneazo Y este evento que nos está montando aquí en la Mono Yurse Land Party Y bueno, espectacular lo que estamos consiguiendo este año Muchas, muchas gracias Bueno, vamos a empezar a dar los premios para proceder con Tekken Empezamos por el tercer puesto Para Sharin Un aplauso ahí fuerte Que son 50 pavazos Siguiente, el segundo premio Para Thunderman Ahí 100 eurazos Buenos son Y el primer premio El primer premio Otra vez Para Shanks No se Aplaudos tímidos Porque ya está acostumbrado Sí, ya no tiene gracia, ¿no? Aplaudir siempre al mismo 200 pavazos Felicidades Bueno, empezamos con Tekken A tope Y le paso el micro a Señor Sagret Que tiene unas palabras Bueno chicos Ahora que os pillo justo en el cambio Dragon Ball y el Tekken Y los de Blas estar aquí Quiero daros las gracias, ¿vale? Por todo lo que estamos recaudando Con lo benéfico, ¿de acuerdo? Cuando termine el FUA Que si vamos bien de horario Haremos más torneos benéficos Quiero recordar que todo esto Ha sido empujado Hoy Que es en el FUA Es cuando normalmente celebrábamos El cumpleaños de J-Pain Y bueno, ya que no está aquí Me gustaría que entre todos Hagamos un pedazo de torneo Que él diga Coño, os estoy mirando Y ya estoy montando los setups Que uno a uno iréis subiendo Así que chicos Con una sonrisa Contra esta lucha contra el cáncer Y gracias a todos Por lo que estáis haciendo Bueno, pues ya se están colocando Los players Tenemos a Por parte de Overload Tenemos a Ryu Fox Overload y Defuse, ¿eh? Y señor Lane, ¿eh? Sí, sí Es un combate Que han jugado a veces Y si no recuerdo mal Lane ha ganado La mayoría Primero Ryu, primero line Pasaron primero La primera ronda de Winners Ya le hicimos soft stream Y ahora pues ya vienen combates Más Intensos Grandes todos O sea, grandes también Toda esa gente del chat Que se está comiendo Un pedazo de evento Exactamente Gente que va y viene Gente que conectas Pilla el Vlad Pilla el Dragon Ball Pilla el Tekken Pero Estoy viendo un montón de nicks Durante varias horas Así que Las mujeres dicen Para de verlo Cinco minutos Y vuelven ahí Claro, viendo la peli Ahí el diario de Noah Pero ellos con el móvil ahí El diario de Noah Muy bien, muy bien Joder, qué manera de tocar La fibra A todo el mundo Me parto las manos Aplaudiendo a este señor Ok Es que te veo ahí Que quieres cogerlo Dígan al Dragon Ball Acabo de enlegar Pues Shanks En una final muy interesante Versus Thunder Exactamente Sí, sí El usual suspect Qué más Hostia Diles que no hagan tanta publi De Tekken Que no Que me saturan El Twitter Grieg Acaban de hacer Estoy aquí con Con Musashi Acaba de hacer La publi ¿Vale? Basta ya De hachazos De Tekken De Tekken De Tekken De Tekken De Tekken De Tekken Bueno, bueno Bueno Esto aquí Hay que hacer ruidito Exactamente El que gane A top 8 Esto es top 8 De winners Veremos qué tal Han tenido combates Complicados ambos ¿Eh? Sí, sí Hemos visto sufrir En sus pools Hemos visto Río Sufrir una remontada Su hermano le ha ganado En pools Pero había Un doble empate Y finalmente Se ha subido A él Al primer puesto Así que veremos Sí, sí Ha ganado Shanks Y bueno Ahora sí Vamos con el Tekken Parece que ya van a empezar Por lo que estoy viendo Por aquí Por lo que estoy viendo Si lo fresca Y la ventana Ya debería salir Ya Caliza Sí, ¿no? Será ya Caliza Imagino No, espera Fox Bueno, pues Hacen casomiso Pero bueno Tienen cascos Están nerviosos Están concentrados No empecéis No empecéis aún Río, Río No empecéis aún Os estamos chillando Que no empecéis aún ¿Van a resetear? Resetear Van a resetear Aún no empiezan Se viene la del Tekken Se viene la del Tekken Luego un poquito más De Black Blue Y luego a ver Porque tenemos el stream Abierto aquí Así que puede que Vayamos poniendo juegos Random Sí ¿Los retos? ¿Money matches? Oye, pues si la gente Se anima aquí Puede haber de qué ¿Alguien quiere money match? ¿50 euros? ¿Eh? ¿Tekken? ¿Tú? ¿50 euros? No te preocupes Está todo controlado Bueno, pues será La Lisa de Lame Versus el temible Jack Que el señor Río Fox Waifu contra Fuerza Bruta Sí, contra Ah, pues no, eh Antes lo digo Y creo que se ha cambiado De personaje, eh Creo que se ha cambiado Su catarina, eh No, no, su catarina Haría algo Haría cosas erróneas Creo yo Si se coja cata Está jugando aquí Los mind games aquí Río Fox No, al final no es catarina Será Jack Tenemos a Jack Sí, sí Lo que puedes decir De Jack, creo Porque hubo una época Una época turbia Donde te lo pillabas ¿No era como tu Sí Tu secundario, ¿no? Exacto, sí Pero ¿Era para algún matchup? No, lo tenía ahí Porque estaba roto Pues sigue estando roto Pero Te acaba cansando Es muy básico Te tiene que gustar mucho el muñeco O ganar con algo roto Entonces No es tu estilo Pero no, no, no Yo Mi Yoshi Ahora un poquito de Shatsui De Gouki Muy bien, muy bien Pues vamos a empezar Pero bueno The Fuse vs Overload Un clásico ya Un poco de ruido No para ellos Por ahí en el fondo Vamos a ver el spacing Empezamos tocando Es Leir el que encuentra Primera las conexiones Aquí en Fox El bajo bien bloqueado Ojo, y empieza aquí Con esos swips Que tanto le gustan ¿Eh? Los barrillitos Ese counter No acaba con el 1 más 2 Cuidado ahora Pero esto no te gusta nada Uff No ha confirmado Ese goal standing 2-1 Y bueno Pues Se ha comido el castigo Bien Es mal también Acabar esa ronda rápido Porque tener al Jack Ahí en esquina Exactamente No se agache ese alto line Ahora sí Que viene a esquivar El lugar castigado Ese diva que no castiga No castiga nada Ese recovery Bien Ahora sí le queda el bajo Que bien se está agachando Ahora Fox Muy atento en la defensa Bien intentado Porque sabe que ahí Las sierras Ojo No se que ha probado ahí Fox Y poco a poco Aquí Leir Se está Me poniendo El rechart Va a ir pegando El absorb Que bien Que bien Por parte de Ryu Sabía que tenía ganas De acabar el round Pero bueno Lo ha pillado en el aire Y ya que se volvió Oh que bien Es el FF4 Que le da Mientras está haciendo el roll Muy bien Muy bien Le han funcionado De forma maravillosa A ese rechart Está poqueando Muy bien Ahora Intenta zonear Con ese dos Maravilloso Se queda fuera De rango Leir Me está gustando Mucho Como se posiciona No castiga 14 Sabemos todos Que Alicia Tiene un castigo 14 Muy bueno Pero no No ha podido Otra Además Veremos Fox La pared está cerquita Es la que presiona Se bloquea el bajón Muy bien Fox Ojo Casi sale ¡Ooooh! Increíble Ese launch Pero no ¡Ooooh! ¡Cómo lo ha agropeado! Tocando después de ese back De ese Oh, don't you ¿Qué está probando ahí? Yo creo que está intentando Cortar los slides Está intentando cortar los slides Y no Mejor no probar eso Porque te comes un counter Y tiene mucho daño A Lisa No se quita esa presa Piñaldo aquí Fox está presita Está muy ansioso Riu Se le está notando Lane se está posicionando Muy bien Ahora sí Por fin la bloquea Fox Eso que ha sido Muy simple Curioso saltito ¿Puede ser esto para Lane? Bueno Bueno Ha tenido suerte aquí Se ha encontrado demasiados Counter hits aquí Fox en la cara Y el primer game Va a ser para Lane Recordamos que esto No tiene mucho menos FT3 Así que El momento de la presión Primer game aquí para Lane A ver si encuentra Algún tipo de adaptación O cambio de char Cambio de personaje también La amenazó con Katarina Pero luego al final Se decidió por Por mirarse al rebotito Yo no creo que lo vaya a hacer Ni Deva No, no Por supuesto no lo va a hacer Pues no va a haber Counter pick Del que podía disfrutar Si quería Se está colando El audio de una canción Bajar la música del juego Ok, lo vamos tocando Lo decís ahora si está mejor Creo que es el altavoz Es el altavoz A ver si alguno más nota Que la música del juego Está muy alta Que lo diga por favor Y comprobaremos Con nuestro técnico especializado Segundo game empezamos Primer ventaja aquí Para Defuse Lane Lástima aquí Después de hacer El sidewalk Sigue bloqueando Todo aquí Fox Está pillando mucho El launcher Buenísimo Es Lane Toda la ventaja Va del ritmo de Perfect Buen carry también El 4 más 3 No consigue nada Y el perfect por la espalda De Lane No se está encontrando Riu Fox Bien Vaña el launcher Ahora sí Necesita cosas como esta Puede romperlo Suelo Ahí va la primera altura Tiene también el wall Buen damage por parte de Riu Madre mía Media ventaja ahí Puede seguir Esto debería ser No Ha fallado Ha fallado ese golpe Pero ahora sí Tenía demasiada ventaja Nueva Tech Defens Bueno 1-1 Ese forward 2 Que no castiga a Lane Pacientes ambos El golpe al aire Se están echando mucho Porque tiene miedo Del back 3 Bien Ahora ese power crash Ojo al weave Que bien le castiga Levantándose Con esa sancarrillita Lane Lo lleva bastante A situación de pared Ojo como le cose Con esos bajos Veremos si está condicionado Fox Ahí va con otro más Uy El D-back Pero no ha sido Vaya trade ahí Pues Riu Fox Que está a un jueguecito De perder Match point Lane manteniendo el espacio Buen power crash Ahora recordamos Que ahora vende a 14 Pero bueno Tiene ese crash Otro trade aquí Veremos Una sorpresa aquí El launcher bueno de Fox No está optimizando daño Pero supongo que es Oh Falla ese forward 1 Y ahora se come la hockey Muy bien castigado Por parte de Lane No lo voy a llamar Fale ya que está mal alejado Bien castigado Ahora por parte de Lane Bien Pero es la opción de Fox De pegar el segundo round Muy bien Ahí del buen bajo Y ahora se la juega De los primeros que lo veo Ahora se la juega Ahora se la juega Mmm No puedes hacer ese Buena Absorbiendo ahí Pero no sé yo El trade si la salió del todo bien Las costillas bloqueadas Bien Debajo también Vamos Fox Ahora sí Está siendo más paciente Ahí con los saltos Yo creo que no le importa Tanto comerse los sweeps Uy Le está cosiendo a bajos Ahora una más Se acabó Si lo hace bien Si no dropea Puede ser el adiós de Fox Se queda corta Un launch Un launch Un launch Le hace falta a Ryu Lo castiga ahí El win Ahí lo tienes La sorpresa No lo atrepes por Dios Uno Dos Tres Uy no llega para ahí Se queda corto Se lo lleva arriba Lo ha gritado Lo ha gritado Sí sí Empatado esto Uno a uno No ha habido range drive Que valga Pues ojo Porque se lo complica El lane Se produce al final Este comeback Sí Shanks está ahora jugando No sé si ha terminado ya Le tocaba contra Zuen En winners 16 Hostia es que es verdad Que está vivo también En Black Blue Y en este tag Sí sí La sorpresa era en este tag Pero bueno A ver qué tal Zuen Empezamos Tercer y último Definitivo Game entre estos dos titanes Qué bien se agachó Lein Muy buena Muy atento No va a hacer mucho daño Ya que no escala bien Después de romper ese suelo Vemos Fox ahí Todo el rato Siendo esquivado ese golpe Ha tocado Ha tocado Cuando te tienes que agachar El segundo Esto es un ríos No creo que lo dropee Tiene la pared Pero ese medio Se está comiendo Para matar Está haciendo muchísimos bajos Y el mismo Eso es de F4 No sé yo Si eso era el combo óptimo No, no Vamos a ver Fox Cuidado que le interrumpe el saltito Y se ha sacado un jubel curioso Bastante carry también Tiene la pared Ahí le baja Mix up Muy buena Qué bueno Ahí sigue la presión Después del wake up Ahí tiene toda la presión ¡Madre mía! Lein arriba de perfect Se recompone Un poquito a Fox Y otra vez Ese on forward ¡Cuatro! Menuda Gabe se está pegando Ahora a Lein Le está costando mucho A Fox encontrar huecos ¡Wow! Qué hoppy Como la interrumpido Tiene muchísimo start up Ahí ese golpe ¡Uf! Qué buena Y bueno Esto tiene bastante pinta De llevarse lo de los El launcher No, dropes ese combo Lo necesitas Y debak Y se acabó Se bloqueó muy bien El bajo Vemos el castigo Pero el combo No es de todo bueno Pero cierra el gap Por la vía rápida 2-0 para Lein No ha podido ser para Fox ¡Qué bueno! Se nos va a parar Losers Black ¿No? Sí Exacto Y bueno Yo dejo aquí arriba Ahora No sé si querrá comentar Pero dejo que me toca Banana Contra Es más de Fuse Seguire de Fuse en la casa Lein avanzando por Winners Y veremos Si también lo hace Squeeze y Banana Por Winners Pero primero Tendrá que tomarse Contra Griek ¿Qué dice la gente La gente tequenista Astar Ox Por el chat Ha jugado Banana Ya va a jugar Justo ahora Versus Griek Squeeze y Banana De Fuse Squeeze y Banana Que más Y no sé No sé lo que ha hecho Shanks Off stream Veremos Pues bueno Más combatazo Y más de Fuse Un super squad Aquí de Fuse No sé cuántos son Pero Son unos cuantitos Se cuelan ¿No? Participan 15 Así es normal Que hagan topocho Si vienen 10 Alguien se cuela ¿No? Por cojones No, no Ahora tenemos La verdad es que Es un buen squad Ahora tenemos A Squeeze y Banana Que para mí Es el futuro De Tekken ¿Sí? Para mí sí Contra el presente Contra el presente Ahora mismo Me da miedo El Fawn El Bobris Ponlo un poco En vez de Para que no haga Catapulta Lo podría Sigo ahí Bueno Pues para ti Es el futuro Para mí sí ¿Y crees que es el pasado? No, el presente Es el presente Piensa que Banana No, ha ganado el otro 2-1 Bien, saludos aquí Te mandan amorosos Astar Ox Riu te follo Piensa que Este chico No lleva jugando Ni un año ¿Squishy Banana No lleva ni un año? ¿Se habrá tocado Ninguna versión de Tekken? En el competitivo No lleva jugando Ni un año ¿Pero ha jugado Los Tekken anteriores Había jugado al Tekken Tag Pero no sabía Lo que era jugar No sé si me explico Guau ¿Qué edad tiene Squishy Banana? Porque se le ve joder Creo que 19 o 20 Lo que pasa es que aparenta ser más joven aún De lo que es Eso está bien Carita de niño siempre ayuda Sí, bueno Tú tampoco tienes que Sí, yo soy bastante joven Mi padre también Mi padre parece ahí Mi hermano casi Sí, ¿eh? Pues a ver este duelito Vamos a localizar Aquí No, es que está muy malo El azul está muy malo Pero muy malo Hostia, pues mira Off stream Shanks Se lo ha explicado Azul La ha pegado un 2-0 Sí, ya Y creo que esto viene Para stream, ¿no? Sí El Imer Shanks Sí, seguramente Lo veo aquí marcado Así que esto No pasa nada ¿Sí? Bueno, y ahora estamos aquí En ese Winners Quarter Final Y a mí me va a tocar Un Eddie Master Que odio muchísimo Jugar contra él Bueno, pero es el Paul Phoenix Que, no sé No usaba No usé los Dead Fizz antes Veremos si sigue con esa tónica Ayer estuvimos jugando Me ganó alguna más Es un rival complicado Es muy duro A ver qué pasa Bueno, pues Squishy Que yo pensaba Que iba a ir con Lucky Lucky Claw No, está jugando más Está jugando más A Paul o Jack incluso Pero es que juega Muchos muñecos A muy buen nivel Está tibetano Repartiendo aquí su ciencia ¿No? La de No es malo llevar varios personajes Creo que Squishy Lo hacía antes que él incluso Blind pick ¿Cómo? ¿Cómo se hace el blind pick? Pues tienen que decirnos ellos O lo que van a decir Porque lo hacen por matchup Porque si no Se están jodiendo Pues mira Estábamos hablando ahí De los repertores de personajes Pues Bueno, pues Tendremos un Akuma vs Lucky Porque ya lo han dicho Claro No, no, hombre Ahora ya no pueden cambiar Ya nos lo han publicitado Ya está aquí Si no estarían haciendo trampa Está escrito Claro, claro ¿Te imaginas que ahora se A ver? Cambian, ¿eh? No sabe de qué se quejaba aquí Griek El stage o algo Los botones Aquí vuelven a reentrar Pues bueno No va a haber counter pick posible Porque ya han declarado El personaje antes de nada Sí, 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 tal cual Pues creo que Lucky Es bastante buena Contra Kuma 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 está en arduas tareas De gestión de brackets Luego seguramente Lo tenemos por aquí Al concluir los torneos Recordamos Queda bastante Tegen Porque no hemos reanudado Con top 8 Es ligeramente un poco más Que de top 8 Sí, sí Y luego Blast Que el Blast creo que sí Que está justo en ese top 8 Bueno, combatazo Defuse, Squishy Banana Contra Arkham Team Griek Sama Y aquí tendremos Básicamente Yo creo que el combate Se decide sobre todo En si Lucky Le sabe leer los focus Le limpia tres cuartos de barra Sí, ves Además tienen un carácter Muy similar también ¿Sí? Bueno, veremos A ver Arrogantes Pues quizás Quizás es un modelo Para Squishy Este Griek Sí, posiblemente Pero si Dentro del ring También A ver los groups Aquí están ahí Con el pokeo Cómo le gusta Amenazar con los focus Pero máximo rango No sé Es que claro Focus Le da riesgo Se desplaza también Bastante Muy bien Aquí Squishy Banana Va a volver a hacer pared Primera rotura Pared de Banana Busca buena posición Para mixear Se levanta bastante bien No le deja tocar Muy bien Ahora aquí Griek ¿Cómo se hace ese 1-2 agachado? Eh, no tengo ni idea ¿Eso es wildstand Ninguno o qué es eso? Supongo que será algo así Ahora muy bien Le cuela ese back 1 Va a llevar la pared Los saltos Eso no es paseado ¿Por qué? Le ha faltado un milímetro Para llegar a la pared Y ahora estos ron Para Banana Si nos falla Ha dropeado Pero le impacta al bajo Ha dropeado muy mal Era extraño Pero es primera Uy, qué osado Cómo empieza el roundstar Ahí con esa Sinvergüenza Qué bien Le ha esquivado el lado Cómo se hace al proyectil Lo lleva para abajo Ahora aquí buscará Que toque la pared La llega perfectamente Tiene todo medido Ojo, ojo El follow up Ahí son dos patadones Griek con las piernas El Shory Estaba tardando en hacer el sinvergüenza Así Ahora tiene la presión Griek Ojo El 3 más 4 El cambio de lado No consigue impactarle bien Ahí a la griex Los robos de Akuma No tiene la pared No tiene barra No puede hacer gran cosa El Shory Y ahí está el balotazo Lo grita Griek Vaya combate Los pop-up aquí en rounds Bueno, empieza calentita la cosa La hopkick otra vez Empieza de forma parecida Squishy banana Ahora va a llegar a la pared No, no llega el segunito Me pongo de espaldas No te acierto Ahora me llevo un combo Bien con la divekick Esa, gancho ahí Carreando un poquito más El sweep Ahí un buen step No quiere que le entrena dos Muy bien para no vender Bueno, se vende igual Pero es distinto No le importa a Griek ¡Ojo! Mata, mata Como ha hecho tanto dama Ese golpe Ese combo es una barbaridad Una rondita aquí Para alejar la Squishy banana Muy bien Recordamos el F2 Va a llegar a la pared Llega bien Busca mix-up No se vende De momento Han estado el wifi Hando un par de golpes Ambos Se absorbe Ojo que ha absorbido mucha Mielu ha dropeado Y encima se ha quedado sin vida Ya con ese focus Se ha quedado ya sin vida Y ojo que esto es la de los neles reales Esto es para hacerle perder la mente Esto es para hacerle perder la mente 1-0 para Squishy banana Griek no ha querido ver ni las letras K-O No, no, no Esto es muy... Bueno, no es la primera vez que lo voy a hacer a Griek eso A mí mismo me lo hizo Sí Es la primera vez que lo hizo fue contra mí Y me quedé un poco como What the fuck ¿Qué está pasando así? Es como no reconocer ahí Bueno, fuera Me acaba Ya sé que pierdo Si no te lo esperas Te puede afectar Y los fighting A pesar de estar ganando Los fighting son muy mentales Sí, hace que tu victoria Te sepa Casi a derrota Algo raro Es raro Muy bien, muy bien Bueno, hay que buscarlo todo Por aquí dice Que eres payaso Es un poco de respect Diría yo Bueno Más o menos Es como no reconocer la victoria No sé Es un poco entre Rabieta y Desmerecer aquí Sí, sí, sí Bueno, pues esperemos Si la puede liar Squishy Banana Porque de momento Ya ha forzado aquí A Grieca A cambiar a su Gouki Y tendrá que empezar Con Josie A ver qué tal Le va con Josie Para mí la tiene A una mejor nivel Que Akuma Aunque tiene una Akuma Muy bueno Ojo Qué bien se ha desplazado Ese Seinster Le ha leído bien Aunque no ha conseguido Contactar el combo Se queda positivo Muy bien Cómo está Squishy Está súper incisivo El bajo Está un piño ya Veremos el drive No le ha leído bien Ahora Squishy Se ha llevado más daño No tendría que haberlo ¿Veos aquí de Grieco o qué? Ahora muy bien ¡Ojo de Wiff! ¡Salvaje Wiff! Madre mía Qué bien Se quedó justo ahí Desplazado Squishy Banana Y de momento Squishy que tiene Muy cerca ya Sí, sí Lo está rozando Le quedan dos ronditas Y esta la empieza De forma No le castiga bien A ver La pared no quiere Que se escape Grieg está un poco impaciente Ahora le toca el cuidado El bajo Y la pared le va a matar La pared le va a matar Cómo está Squishy Banana A un round Esto puede ser 2-0 Para él convincente Muy bien A pokeando Ahora Grieg parece que reacciona Vamos a ver si consigue sacar No consigue sacar La redilla Busca el mix-up Squishy Banana no le deja Lo lleva a pared ahora él Busca el mix-up él No consigue El pack-todo Por Grieg A ver qué tal A ver si lo logra Está fequita Ojo la sorpresa Va a hacer mucho daño Busca un mix-up Prefiere mixear A ver si mata de una Me gusta la idea Me gusta la idea No le deja Lo puede matar Le interrumpo aquí Grieg está súper contra las cuerdas Un piquito para todos El eliminatorio Un hit El ragedrive Sí, sí, sí Ese ragedrive Ahí en los borros Era muy buena opción Así no se iba a vender Bueno, Grieg sigue vivo No se quiere ir todavía El bracket de abajo Y le ha permitido esquivar El golpe Eso perfectamente Ahora tiene un mix-up aquí Squishy Se la acierta bien Madre mía Toda la ventaja Mucho mejor que la ronda anterior Grieg todavía tiene aquí Esta rage Esperemos si decide gastar Está un par de pillitos Squishy sigue presionando A la Squishy A la Squishy ¡Ojo! Si le impacta No le impacta No le impacta Pues se queda A un milímetro Grieg Pero sigue dentro Vemos ahí la pan Ahí está el ragedrive Y a pesar de tradear ¡Oh! 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 Se ha picado Banana ¡Oh! Esto Fox Creo que vas a tener que hacer un up-down De lo que no ha salido de cámara De lo que ha pasado off-stream Porque esto era para grabarlo Claro, aquí yo solo me quedo con el Ahora qué, toma, toma Pero esto parece que venía ya Bastante caldeado, ¿no? Bueno Es que la comida ha empezado el Grieg Ha pasado cosas, ¿no? Sí, sí No me vas a ganar nunca en tu vida Bla, bla, bla Sí, eres gratis Y entonces apareció Banana Y le dijo Ahora qué, toma, toma Mientras se sacudía sus partes íntimas Bueno, Grieg Que vuelve por aquí Pues Banana seguirá bien vivito Tenemos defuse por el Winner's Bracket ¿Esto era Winner's Bracket? Esto era Winner's Bracket Esto era exactamente Le dejo por aquí a un compañero Que tengo que ir a jugar losers Perfectamente Te enfrentas a él, ¿no? Te viene a buscar el rival Pues muy bien, pues ¿Qué ha pasado, Zuen? Padre Shanks está encontrado aquí En el Tekken 7 Padre Shanks me ha dicho Hola, soy Shanks Y te violo Sí, ha sido muy... 3-1, 3-1, creo Ostras Sí me acuerdo Tengo como una ahí Bueno ¿Sigues tú con tu bomba ahí, fiel o qué? Sí, sí Es la fidelidad ahí a tope, ¿no? A tope, a tope Bueno, pues Mucho palo cambiar ¿Qué opinas ahí de la coma de Shanks? ¿Se la puede liar a esta gente en el top? Se la puede liar, ¿no? Se la puede liar, ¿no? Hombre, el... De hecho ya se la ha liado a tibetano en las pools Sí, sí, se la ha ganado Y yo lo he visto Y por eso ya iba a tope de... Buah Si le haces esto al tibetano aquí Ya es que este tío no está ganando Sí, ya lo vi en un torneo anterior Tibetano Sí Contra banana Winner semifinal El señor del pop-off El señor Squishy Que puede estar bien contento Sí, sí Ha conseguido sacar a Kreek de su juego No ha podido ser con Akuma Tampoco con Josie Hostia, ya la gamer y Shanks Madre mía Pues lo peor de este combate Es que es friendly fire, ¿no? Que se dice es combate de colegas Es combate de equipo, ¿no? Un defuse que no seguirá por winners Pero bueno Sí Lo mejor de todo es que se encuentre aquí Otro de ellos caerá hacia abajo El que dice Busca a Grie Winner apart, speak Sí, la verdad es que sí Pero creo que ahora está demasiado... Está que arde, ¿no? Sí, el Greg ahora... Ahora es cuando da miedo, en verdad Sí, sí Porque ahora está diciendo No voy a perder, no voy a perder Esperaremos el cooldown Pero intentaremos tenerlo Sí Ponte en este ¿Qué dice por aquí? El Shanks es el Sonic Fox de España Sí, sin duda Pon un segundo los brackets Lo... ¿Este no lo han activado? Sí, vale, me lo han activado Vale, está Pues Griek Que se cae Se las tiene que ver ahora Contra el señor Carby Carby, perdón Sí, sí Que lo he visto jugar con Heihachi En vez de su clásico Devil Jin ¿En serio? Sí, lo he visto una partida No sé si solo ha sido en off stream Se ha visto mal Y luego ha tirado de Devil Jin Sí, sí Me ha roto la mente Me ha roto la mente Carby Pero contigo ha jugado con Devil Jin ¿No? ¿Eh? Contigo ha sido el Devil Jin ¿Sabes lo que es el ataque del paloma? Sí Lo ha abusado 200 y me ha entrado 199 Hostia No me lo esperaba nada Y me ha comido la mente Encima iba a tope chof por Shanks ¿Qué dicen por aquí la gente? Ah, pues Cagriet No va a venir Que ya ha ganado el co... Imer Shanks No va a tener huevos Lo veremos de nuevo No sé, la verdad Por estas cosas no se puede hablar Es que es peligroso hablar, ¿eh, tío? Sí, sí Luego hablas No sabes las cosas Bueno, mira lo que ha pasado a Griek Es que es eso Eres malo, eres malo No ganas Yo voy al Evo ¡Pam! ¡A la mierda! ¿Ahora qué, eh? Lástima Una gran lástima No capturar Ciertos pop-offs, ¿eh? Sí, sí Pero vamos a tener que poner Una cámara en los stages, ¿eh? O sea, ya realizaron Y tenemos una cámara ahí Por si acaso Una cámara ahí Sí Empocando Sí, sí, sí Exacto, exacto Ahí empocando para adelante Este tipo de reacciones Ya os lo digo, gente del chat Que la reacción ha sido Increíble Nos hemos quedado aquí Madre de Dios Se han encarado ¿Y qué dice aquí, Mike? Igual que fue gratis El bordes también Es gratis regalar el viaje A Evo a Banana Sí Sí, sí Por la parte de Winners Está la cosa muy bien Es amigo mío Buena persona Pero muy prepotente Bueno, amigos Qué más ¿Qué más? ¿Quién es tu apuesta Entonces para este torneo? Viendo aquí ¿Cómo está el Winners Bracket? Yo sigo apostando Por Tibbet Tibbet, ¿no? Para mí, tibetano Si se concentra Yo creo que gana todo ¿Te imaginas que se lo encuentra otra vez Shanks en esa Winners Final Y le hace recordar lo que pasó en Pulse Y se cuela a Shanks en esa Grand Final? Hombre, pensad que el Shanks le ganó al Bay En un torneo que hicisteis Es verdad, de la Maratú Exacto Es verdad Le ganó en los finales No me acordaba Sí, sí, sí Es verdad O sea, que no es poca cosa Claro, claro No es que digas Que ha sido una cosa completamente aislada No, no, no En la kuma de Shanks Da mucho miedo Y no porque se sepa la friend data de contrario Porque le tira mierda por no poder Y no lo ha castigado bien Sino es porque cuando te presiona Toca Toca si tiene huevos Esa es el orgullo, ¿eh? Mucho miedo Que dice Por aquí mi colega Zombies Le metió 11-2 al banana a este Ojo, ¿quién es el Zombies? Ni idea Defuse Evo Bueno, esto va a empezar Estamos aquí de parloteos Veremos pues tibetano Que este parece ser el torneo Donde más Jis Howard va a usar Sí, ya me lo dijo a mí Que iba a usar mucho a este Sí Le ha gustado mucho Deberto, Squishy No tiene la pared aquí Pero haciendo mucha faena Con su Lucky Chloe Starter Chloe Vemos Jis ahora sí Remando un poquito tibetano Se mete bastante bien en la ronda Cuidado lo del follow up con el bajo Ahora está tocando Squishy Van a no lo que no ceder nada A ver tibetano el rodillazo Gasta un poquito de barra Extiende Y directamente va a hacer el super Y directamente va a hacer el super Y directamente va a hacer el super Y a ver qué tal está la cosa igualada Todavía tiene ese range drive Lo sabe tibetano que lo va a tirar Pienso que estos dos juegan mucho Se lo ha castigado perfectamente Dice Esas llavitas se las quiere quitar ya de encima Se lo castigó muy bien Ese range drive Ojo el bajo Ojo la sorpresa aquí de Squishy Sigue machacando Y ahora sí Media vida de ventaja Como se lo sabe Dice si no me varías Llámese el follow up del bajo Se rompe muy bien la presa Cuidado tibetano El alto muy bien No es medio Ojo Pero se ha esquivado el bajo ¿no? Pero es un medio Pero no se esquiva bajos Es un medio Ha saltado muy bien Ojo el gasto de recursos Pero está atento excursiva Nada Madre mía Vaya castigo Vaya castigo ahí Muy atento Tibetano ahí absorbiendo Segundo round para tibetano Haciendo un gran uso ahí De ese range art Que bien ha podido absorber ahí A ver aquí los poques Otra vez más codazo en la cara de tibetano Squishy banana midiendo un poco más la distancia Pero se encuentra otra vez el impacto de tibetano Buena extensión aquí Gastando un poquito este max mode Ahora jugando con mucha cabeza Vamos a ver si se precipita a Squishy banana No le importa nada Cuidadito del alto Tocó Ojo El rey chat Es vacío No puede ser Quizá no buscó el castigo óptimo Vamos a ver tibetano El bajo ahora sí Está un pixel Muy bien La primera para tibetano Muy bien Forzando ahí la sorpresa Dice Squishy Indeperdidos al río Vamos a pegar una hopkick Aquí Pero buen manotazo De tibetano No va a poder ser de momento 1-0 para él Lo que no hemos visto es ninguna contra de tibetano Con lo que le gustan Los predictable, ¿no? No ha habido predicciones aquí No ha estado tan predecible Quizá el aquí Hay gente que pide error Hay gente que pide el Hoharang Pero no va a poder ser, ¿no? ¿Qué Hoharang? Señor Most effective Ah, no, estaba eliminado ya Cayó, cayó Sí Cayó contra... Contra... Contra Eddie Master Ostias Contra Paul Contra quien está jugando ahora Contra Greg, ¿no? First stream No, creo que... Contra Fox Creo, Riu Fox Riu Fox y Eddie Master Es verdad Y encima es un matcha muy bueno para Eddie La verdad Bueno, veremos Counter pick O bueno, simplemente cambio de personaje Con parte de Scushi Banana Se pide a show Phoenix Es que hace mucho daño, Paul Pero es que este sí que le tira a Ted Fist, ¿eh? El de Eddie Master No hemos visto apenas Aparte tiene que estar más fácil Veremos Tibetano de momento Con máxima igualdad Ahora aquí Buen launcher aquí Con el corazón Scushi Banana Sonríe, ¿eh? No consigue meter el Devo Lition ¡Ojo! ¡Madre mía! Vamos, que va con Rage A ver si gasta algo aquí Tibetano Consigue la pared Como está picando esto con las chupitas No le ha hecho falta gastar mucho para gastar Ahora sí, cancela un poquito Max Mao Sigue la presión Pero Scushi Banana muy inteligente Paciente Madre mía, cómo castiga Qué paciente ha estado ahí defendiendo Hasta que ha encontrado ahí su turno ¡Oh, qué bien bloqueó el bajo! Y está muy bien Scushi Banana Le está dando resultados Este Paul Phoenix Yo también soy lo que abre los bajos Buena lectura aquí de Tibetano El combo también es bueno Cerquito allá de la pared ¡Ojo! No con tanto un segundo golpe Una lástima ¡Madre mía! ¡Qué damage muy rico! ¡Yuuuh! ¡Qué damage aquí! Las demoliciones de Paul Phoenix Ojo porque está sacando rondas muy importantes Puede empatar esto Veremos Tibes y lo consejo con su... James Howard Ahora sí confirma muy bien el hit Max Mao aquí para extender la pared ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡Vaya combo de pared! ¡Precioso aquí de James Howard se saca a Tibetano! Ahora abre el Garth Que tiene prisa ¡Qué bien otro Max Mode más! Esto podría ser si no lo dropea Es difícil que Tibetano te tropee Tiene combos muy on point este chico Que bien lo ha hecho Como ha utilizado esa barra de Max Mode Ojo al bajito Le coge del cuelo Seguimos el follow up Le coge del cuelo Sí, sí Vamos a ver Tibetano ahora sí ¡Uuuh! Haciendo mucho daño Max Mode del cáncer Pero no saca casi nada Aún así está a ritmo de perfect Squishy contra las cuerdas Esperemos que toca Que bien la ha interrumpido Ahí no le quería ceder Pero ojo que esto es un Paul Phoenix Que gasta el drive aquí De evoluciones Lo mejor de todo es que ya no tenía el Rage Si no le habría tenido un poquito más Vemos aquí tocando Tibetano valiente Sí señor, sí señor Bien tocado, bien tocado Max punpa de Tibetano Bueno Max punpa de este pero Sí, sí, se puede ir con este 2-0 Veremos si Squishy puede remediarlo con Paul Phoenix Vaya whiff Simplemente ha buscado uno para Un 1-2 ahí ¡Uf! ¡Cuebazo! Cuidado aquí puede hacer mucho daño ¿No hay Delfis aquí? ¿No hay Delfis ahí en el carry? Ojo Tibetano contra las cuerdas Antes lo digo Y antes que hasta el Max Mouth Extiende de buen daño Ojo Se ha petado ahí No sé por qué ha tirado el Rage Drive Pero sigue rojo ¿Qué era eso? Eso no era el Rage Drive ¡Hostia! Es verdad Bien ahí Lo sale No celebra Ha estado muy cerquita Squishy Pero no ha podido ser Va a darle la mano al contrario Va a tener que seguir por el loser bracket Pero bueno Seguimos teniendo de Fuse Una lástima Normalmente en estas fases de torneo Solemos ver ahí adaptación Quien pierde el primer game Luego suele empatar ahí el 1-1 No ha podido ser por parte ¿Ha estado muy cerca? Squishy Sí, sí La verdad Pero mucho Yo creo que no tenía que haber cambiado Pero seguía en azul, ¿no? Pero no es lo mismo Es que estaba con cuillazo Es que parecía un Drive Luego le he visto el Rage Es un Drive muy raro Porque ese no lo había visto en la vida Mira, mira, Molo también Dice Era modo IEX Lo azul del Jinx Eran los IEX del Max Mode ¿No ves? Era modo X Sí, sí, eran los IEX Por eso estaba tan azul Muy bien Tomando nota Tomando nota Molo está por ahí Por desgracia, no ¿Quién viene? Eh, pues Shanks Shanks Contra Himmel, creo Contra Himmel Eso, más de Fuse, ¿eh? Más de Fuse el señor Williams Contra el señor Sí, son unos cuantos de Fuse aquí Se han subido enojados Sí, son un montón, ¿eh? Lo decía antes Ryu Fox Yo creo que dice ¿Quién es el mejor de España? Tiene que siete por curiosidad Más que nada Difícil Difícil pregunta, ¿no? Teóricamente Por torneo último Greg Que va a levo Claro El Vortex este Claro Tiene el más peso Casi todo el mundo Pero por trayectoria Diríamos que Kuiper Kuiper el retirado Está ahí Pero claro Tiene un retirado Que no veas como rebanta Claro, están ahí Los títulos están ahí La trayectoria están ahí Los resultados Claro, claro Y bueno, luego también hay titanazos No, está el Vai Claro, está el Vai Greg Está tibetano ahora Está tibetano que está muy fuerte Está Choco Choco que no ha venido Porque sobraba Está bonito también por ahí, ¿eh? Es el EI, veremos Es que a mí Eh, Mono Si le sale bien Uff Es espectacular A todos estos que hemos mencionado Sí, sí Los ha reventado en un punto o en otro Sí, sí A todos Pero, Mono, para ganar A Kuiper a todos Pero para ganar tiene que perder primero O sea, tiene que ir 2-0 en rounds Para poder ganar Crecerse, ¿no? Porque si no, no se crece Es la de Saiyan Sí, sí, literal Pasa a Saiyan 3, Mono En cambio, si empiezas ganando Es como que si se viniera abajo Se desinfla Diciendo Es fácil O algo así, ¿sabes? Pero cuando pierde Se sube Se sube el cabrón Ha llegado padre, amigos, ¿eh? Padre que quiere ganar todos los torneos, ¿eh? No solamente Dragon Ball Necets Sí, sí Bueno, voy a liarla aquí en Tekken Sí, sí Hay que liarla aquí Sí, oye Yo sigo teniendo mis nociones aquí De mi akuma De Tekken 7 A mí la verdad Es que me ha destrozado la mente El tío ¿Qué más dice la gente? Pero bueno A ver si me vuelvo a agachar Y ahora me he metido en el FighterZ Rubén, cambia los nombres, ¿no? ¡Sharini! ¿Qué pasa, Sakret? ¿Qué pasa, Sakret? Que me cuentas No, no Estos eran los nombres Que teníamos en los castes Anteriores de esa final De Dragon Ball No, 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 curo Hostia, mira Es verdad Le he visto, he dicho Hostia Señor ¿Cómo es? El Rodríguez, ¿no? El gato El gato Que me dijeron Que se cambió a King Sí A pesar de que tenía un pedazo De Dragunov Creo que era Yo es que el Dragunov no lo he visto Tú siempre has visto su King Sí, yo siempre he visto el King La vez que ha venido aquí No está bien el torneo Vino para los dos ADFTs Creo Y los dos últimos no podido ir Bueno, bueno, pues Sí, amigos Es Shanks Y no es Dragon Ball FighterZ Esto es Tekken 7 Y tiene una Akuma Que explica un par de cositas ¿Eh? Con toda deportividad Vamos a saludar Uno de los logros de hoy Pues podría ser La que le ha explicado ya Su compañero de equipo De The Fuse Tibetano Ya ha sufrido en sus carnes Lo que puede pasar con el Akuma La diferencia es que Imer Es que una nina Que como te entra el rondo mismo Imer es Phil Williams ¿Eh? Sí, sí ¿La Ana la usa alguna vez o qué? Yo tengo entendido que sí Pero no, dice que es ahí La secundaria Pero no se va a arriesgar aún Bueno, ya antes decían Que el cambio de look De Imer, ¿no? O sea, el pelo Para el pelo Para el tel diferente, ¿no? Sí, sí Tanto Imer como Lleva aquí Que también se lo ha cortado Bueno, bueno Pues esto es Otro combatito aquí De este Loser Black ¿No era? No No, Winner Black Perdón, Winner Black Sí, sí Es perdón Winner Winner Quarterfiler Que estamos esperando Y quien juegue Quien gane contra Line Ojo que ha ganado Line a Ryu Leín esperando ya En esa semifinal de Winner Leín ha entrado en top 8 Muy bien Y le ha quitado Viene haciendo resultados buenos Y le ha quitado Un punto Para el Ryu Empezaremos aquí En la nieve Primer sweep Aquí De señor Imer Vemos la presión Aquí de Shanks Ahora Muy bien Se ha cambiado El comito Las legs El focus Se queda corto Ojo Como le gusta Levantarse Tu cama Ahí Imer Sim Está la cosa igualada No se agachó Pero es igual Ahí está el Sori No quiere presión Sori Se tapa todo El alto De atención Sigue bien Ojo El swim Aquí de Shanks Lo tiene A una decisión La dive kick Dos veces En la cara No ha sabido reaccionar Ahí bien Imer Primera rondita Aquí para Shanks Paciente en la defensa Tiene barras Cuidadito ahí Porque Kouki Te la puede ligar Mucho con esa barra No decide gastar Ese jado conectado Ahora sí El focus Ojo que ha sido reset De nuestro combo Con focus más Muchísimo dama Si ese 3 más 4 Lo da Ahí pedir Interrumpir esa dive kick Vaya buen party Esto puede ser Focus La tachu Le ha salido la tachu Pero bueno Ahí acaba bien Está agachado O ha tocado Dos rondas Aquí de ventajas Para Shanks La está liando Ojo Es el Sori X Go Sori que no llega Lástima ahí No llega a carrear Del todo Imer Que bien se apartó Ahí Shanks La doble patada Vamos a ver si lo tropea El combo del focus El mini parry Buscaba la presión Ahí con esa tachu aérea Ojo el rodillazo Muy bien Saca combo Incluso Vamos a ver Imer ahora sí Castiga Cancela muy bien El hadol hit No conversiona Pero es igual Los resens Se ha vuelto loco Ahí la debo flip La primera para Shanks No sabía que estaba pasando Aquí ya Imer Bueno bueno pues Shanks Esto es FT2 Amigos Y se la está liando Padre vivo En los tres torneos Ganador del Dragon Ball El Vlad que lo tiene Todavía ahí En la espera ¿En serio? Sí, sí Está en el Vlad Madre mía Y ojo porque Mira eh Está cada vez más cerca De colarse en las fases finales De este ticket También Me encantaría ver De verdad La final Greg Shanks Sería una final Súper bella Lo que ya Ah no Es posible Es posible Es posible Es pero ¿Qué está haciendo Greg? Vamos a ver Greg contra Kane Greg está jugando Ahora contra Kane Bueno pues veremos En cuanto tengamos Ese resultado Si no nos lo spoilea El chat Que seguramente Estén ahí Refrescando Las brackets Ahí intentando Ver qué pasa No curo No ha venido Mono al final Ganar un set En el día de hoy No curo Mono no ha podido venir Ni Ibai tampoco Qué bonito este stage Oh si me encanta O sea el fondo es brutal Veremos Oh buen counter A Ana Solamente tira un jado Aquí Shanks La paciencia Ahora sí Me gusta la opción Ahí intentando Hacer un sidestep Ahí a los de Moonflip No tener que lidiar Tanto con la presión Que saca aquí Akuma Ojo al jado ahí Jado en la boca Parando el dash En la cara Qué bueno Está fallando mucho Ahora sí La encacha muy bien Con ese barrido Y ahí probaba el suyo Pero no llegó a salir Imer parece que se le ha transformado Bueno Tazo en la cara No quiero dejar de jugar Pues la ucha Era hora de Imer Ojo como está Pillando la escupa En contra la pared Sigue la presión Contra la pared Absorbe muy bien Completamente Wolf Y atención La que le está liando Shanks Ya no sabe ahora Qué tipo de way Que va a hacer Dos ronditas aquí Para él Imer se ha puesto las pilas No está batiendo Aquí para seguir El combo Shanks Muy bien Confirma el jado en hit Gasta recursos Para extender Llega pared Aquí Sigue pegando Mira el daño La Tatsu Y eso ha sido Un 80% de vida Lo que te puede hacer Akuma Si gasta una barrita Pero con elito Sigue aquí La señora Williams Y ahí en el tradeo No ha habido tradeo La baja un 80% Madre mía Los combos Son point aquí Shanks Ahí cancela Ese jado Muy bien El backdash Después del focus Ha visto que Estaba block Se conocen Se conocen Ahí las streaks Ahí Shanks Después del Bueno Teo No se le da tiempo A romper la guardia Veremos la presión Nada Perdón 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 Socos Atención Porque viene con rage El niño Ha gastado una barra Lo mata Lo mata Con el carry Si no dropea Vamos Madre mía Cuánto damage Amigo Como se lo haga Ese combo con rage Oh Un serio Ahí gastando Jex La paciencia Ahora de Imer No Le interrumpe La demo flip muy bien Vamos a ver Bastante carry El 3 más 4 Que nos conecta No ha castigado Imer Una lástima Vamos a ver El cambio de lado Sigue tocando Shanks Aunque sí Está a punto de tener La barrita No Techea Aquí está Uff Esa presa Ha dolido bastante Pero cuidadito Uff Buena opción Ahí repite el focus Y se lo lleva A uno A uno A uno A uno Le animan sus compañeros Esto ha estado aquí A un cognito Sí Sí Al final Ese focus Ha sido insuficiente Para ese barrido No sé lo habéis escuchado Pero madre mía Los gritos aquí Sí Sí Tiene aquí Mucha crew La gente De The Fuse Importante partida Aquí para Imer Importante Seguir aquí Por winners Bueno Vamos a ver Último combate Entre ellos Deja de usar Cuegos ilegales En todos los juegos Shanks Rubén Uno a uno Por favor Pues a ver Qué pasa Zuber Es lo que te digo En estas fases Suele pasar esto Que gana alguien De fuera convincente Pero luego Uno a uno Y lo ha logrado Lo ha logrado Imer Con su A su nina Lo ha tenido que cambiar Ahora ni nada Yo creo que está Mucho más A ver Qué tal De momento Nos está liberando Esas presas Shanks Ojo Que se saca El combo De pared Pero ojo Ese sonidito Indica esto Indica la rage De Akuma Y ojo Porque dos patabones El sidewalk Perfecto Levanta fatal Ese jado Estaba en el suelo No lo permite sacar Nada después De eso Y el sweep Ahí Madre mía Cómo le estaba Barriendo Buena ronda De Shanks No consigue conectar Nada después De esa Die kick Uff Qué bien Ahí Le baitea Con el focus Luego solo saca Un sweep Le cose a saltos Interrumpe Muy valiente Muy bien Imer Ojo Estaba caminando Hacia atrás Shanks En paré Ojo El bajo Crecí que quería Sortear Su plato Vamos a ver Acabando Como el show Tiene Rage Una sorpresita Aquí de Imer Bien baitado El show Debería matar Está la cosa Muy igualada Uno a uno También en rounds Ninguno quiere Dejar el winner Veremos la tacho Aquí la presión Ahora es de Imer El spacing Ojo Vaya tracking A pesar de que No la consiguió Launchar Lo Sanks Comito con el focus La tacho Y atención No consigue sacar Mucho mix up Después de esa Die kick En knockdown Manotazo Bueno Y ojo No la consiguió Launchar Menos mal Ojo Que la ha visto Andar mucho tiempo Hacia atrás El bajito Otro más Max point Dándole un giro A esto Una rodilla Pero ojo Ese focus ¿Por qué no le ha dado? Si no ha dado En la cara Ya ha tocado el pelo Me lo ves por muerto Todavía Ahí gasta el primer Ix Go Sorio Muy bueno de Sanks Atención Oh Se queda corto Ahí ese low Pero ahora confirma Muy bien ese jado Gastando su segunda barra Después de focus Veremos el trailer No pasa nada Es muy bien aquí Qué atento Ha estado Oíme Para seguir ese combo Después de entrada Y esto puede ser Lo ha llevado Dos, uno Para ahí Pero ya lo ha fallado A un hit Sí, sí Pero al final Lo ha logrado Si Rage Drive Te felicita Sanks Sí, sí Sanks es un deportista De pie a la gaveta Que se prepare Porque para abajo Que va amigos Y va contra quién Pues vamos a ver Dónde cae Sanks Después de este Winners bracket A ver Contra quién gane De Gregg Contra Kane Ojo ¿Qué? Aquí cae Sí Ojo Ojo ¿Qué es lo que quería yo? En la final Pero antes de tiempo Veremos Veremos qué tal Madre mía No creo que haya duele De Goukis ¿No? ¿El qué? ¿Habrá duele de Goukis Mirror? No creo ¿Debe la Akuma? ¿No? ¿Gregg no va a usar Akuma? Eh Le fue muy bien Yoshi Contra Contra Kuiper Claro Se lo conoce bien Akuma Se le considera Counterpick No, no No tiene por qué No lo sé Sinceramente Pero Como Greg le lleva muy bien Como de buena es Yoshi Versus Akuma Evitamos aquí Buenas explicaciones ¿Qué dice Rock? Es como si me dices Como lo de Escucharle al stick Al otro Son cosas exteriores Al juego Que se pueden dar o no Pero van a estar ahí Exilios La gente está muy pendiente Del combate De Gregg contra Kane Por lo que veo Es verdad Nos hemos quedado sin público Y luego salió todo el mundo Derechito al off stream Sí, sí Mientras tanto Los chicos de TheFuse Aquí comentando cosas Pues parece que está dándole caña Eh Porque Están muy pendientes Bueno ¿Qué opinas De la derrota de Gregg? ¿Qué será? Que le ha pasado factura Akuma Sí, sí Eso No, juegan ellos Ya, ya Claro Claro Que tenemos que avanzar Pues Más TheFuse Sí Más TheFuse Es que son creo que Pero es que mira esto Mira las semifinales TheFuse, 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 TheFuse TheFuse O sea El winner in bracket Es full TheFuse Madre mía Aquí no hay bomba que entre Es que son Que cuatro Uno Uno está cuatro ¿Sams no también? ¿Sams? Cinco Y creo que ya está Ay, bueno, sé si están Ah, no, es que si ya lo hemos contado Sí, claro Pues sí, sí, mucho TheFuse, eh Cinco Es que no son pocos Y creo que falta alguno No sé por qué Me suena a alguno Pues hagan sus apuestas Están todos bastante fuertes No 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 lo voy a cambiar No, no quiero Eddie Master, ¿no? Sí, no quiero O fue de Está reventado No, ha sido 3, 2, 3, 2 Super puntito, hombre No seas un loser No seas un defuser Suena bien Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Que ir contra Griek Que ir contra Griek Han quedado Dos uno para Griek Y que ir le ha rascado Dos rounds, creo Está sudando, eh Nuestro Griek Ojo, no se puede relajar, eh No, no, no A pesar de ser el vigente campeón Aquí de este Vortex Tournament Ha estado ganada De salir del torneo Hay un nivel Muy alto Yo creo que tiene una motivación Este chico ahora mismo Porque creo que le quiere devolver El pop-off a cierta persona Sí, sí, sí Sí, sin duda Eh, yo sabes ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Ha caído a losers? No, no, no Creo que está aquí Squishy Ah, no, sí, sí Que caí, es verdad Contra a Tibetano Es verdad Uh, pero están en ramas Contrarias Mira, aquí No, digo tibetano Contra Squishy Digo que lo ha tirado el tibetano Si ganan ambos Sí, sí, sí Se repite Yo he visto el final Del Shanks y Imer Es que Maldito Shanks, eh A pesar de no ser un game player Imer es un cerdo Por aquí se ríe Su propio capitán ¿Sabes? ¿Quién queda por Winners? Dice Moro Pues el Winners Quedan Lo que se celebra ahora ¿No? Imer Lane O sea, un montón de views Y tibetano Y tibetano esperando Pues a lo que salga ¿No? O sea, hola compañeros Os espero O a ti Imer o a ti Lane Lane o Line Line Line, no sé ¿Cómo lo dice él? Nosotros lo llamamos Señor 23 Señor 23 Has visto la película del 23 ¿No? El número maldito Que te persigue No, la empecé a ver Es la portada Se ve un tío ¿No? Y todo lleno de números No la vi Pues tienes que verla Venga, eso va A él le persigue el 23 También todo Suma su fecha de nacimiento Sale 23 ¿Le podrías hacer eso? Me lo he inventado Pues de momento En Winners Tenemos a 3DFuse Ha empezado el combate Perdonad Ostras, estamos aquí Con el delay Y vemos como Imer Empieza a presionar Bueno, presiona por abajo La Winners Ligeramente agita Pero cuidado en Lane Que las puede ligar Ahí con ese Rage Las motosierras No le adivina el bajo Ahora va a llegar a la pared No llega bien Oh, no puede secar nada más Ahí No ha llegado a muros Si llega a llegar, sí Ahora Imer quiere coger la presión Le para bien el bajo Pero no lo parrea Ojo la sorpresa Aquí en Lane No se lo piensa Tengo eso Te lo voy a tirar Si queda muy positiva Después del drive Sí, exacto Mixea detrás Además persigue bastante Tiene buen rango ¿Por qué no tirarlo? Si tira para adelante Y traquea Bastante No traquea máximo Pero traquea bastante Le hace ahí la mariposa media No se la side-step Ahora muy bien Con la presión Imer Muy bien ahí Con el side-step Sigue con la presión Le aprieta en el suelo Porque a por abajo Y la hot kick en wake up Que siempre le funciona a este chico Y vamos a ver como busca ahí Ahora Imer se levanta perfectamente Está muy igualado Ojo el sweep Ahora está otra vez a un hit Lane La puede liar No la liará Le parió bien abajo Ahí arriba Lane con el drive Positivo No consigue acertar Y un trade Un tradeito aquí bueno Dos rodillas para Imer Sigue aquí el chico de las Williams Y ahora vamos ahí Vemos como busca la presión Line No lo ha conseguido impactar Mucho block Mucho block Se vende a starter No lo castiga ahí Line Aunque no sé si a Lisa llega La verdad Buen carry Consiguiendo aquí Cerquita de la pared Ahora sí Reset Se levanta con la san carrilla Aquí Williams Sacaría de buen abojo Es el 3 más 4 Ahí el mío Esta es la rueda de Lane Si no trofea esto No matas La pared Ahí está Lleva justito ahí Y empieza aquí el otro match Esa hotkick que no termina Buena Esquiva muy bien Lane Va a llegar a la pared Justo ahí llega Vaya carry La Williams Vamos a ver No, no, no Sabe de la calle Va a hacer bastante daño Lane que lo tira Un mix up El bajo El trajeo Es de Lane Uy, ¿qué pasó? Está bien Uy Madre mía Vaya slow motion más raro Eso produjo el kill Tuvo que finiquitar Pero bueno Señor Imer Ventajita Un game arriba FT2 todavía Amigos Y esto empieza, ¿eh? Empieza con poquecitos Ahí Imer Va haciendo toquecito Ahí Imer no Perdón Lane Cambié los nombres Otra vez el slide Delay Pero no acaba el gobo El 3-4 en los morrinos Ahí Imer buscaba el tracer Que no ha conseguido Muy buen Low parry Vamos a ver Que saca Vaya la pared Vaya carry, amigos Estas mariposas Y el mix up Que no se lo quiere hacer Uy, qué bien Ahí la última tercera Matando la hizo Y mata Vaya damage, ¿eh? Estaba haciendo una ronda Ligeramente así Cómoda para Imer Pero en un momento En un momento Caído explosivo Aquí de esta Señorita Alisa El maldito robot Muy bien bloqueado Ahí No castiga bien Oh, que bien se apartó Del slide Pero no sacó nada Imer Ahora las motosierras Que todos los golpes Creo que son safe Ha habido moza, Alisa Eh, no Creo que siempre han sido safe Todas las motosierras Bloquea eso, ¿no? Te corta Muy bien Empieza otra vez Con el poke por abajo La delatación, ¿eh? Se huele el uno a uno, ¿eh? Se huele el uno a uno, señores Esperemos si Imer Ploy pide Muy bien Ahora Nada de respeto Ahí por parte de Line Le tira a Huffick En toda la cara Lo tiene arrinconado en pared Le puede hacer mucho daño No consiguió impactar Ahora Imer No, no llegó la expresa de Imer Que no consiguió tampoco contactar bien Uy, qué suerte ahí Atención el dive Mata Sorpresa de Imer La pared le traiciona poco No, no ha conseguido impactar bien ese combo Pero se lleva el robo Imagina ahí ese Classic Tekken hit Imer El sevillano infiltrado Muy bien Ahora lo coge Le va a hacer rescate No busca la mariposa Pero aún así va a llegar No, no llega Se levanta ahí tocando Oh, cómo le ha salido Se queda mirando Se queda mirando Y toca justo en el momento Preciso Para interrumpir Ahí la aproximación de Imer No, se queda corto Ahí el slide No, no llega a la pared No Pues mira Falló el combo Pero la presa la tienes aquí Pero line toca Y consigue Le canchó ahí con esas patadas Imer que quiere ponerse el 2-0 Busca el mix-up No lo consigue Final round aquí Veremos Se aparta del rango line Pero ya se la sabe Sabe que le gusta mucho Precipita Sai con esos slides Ahora hay otro barido Confirma FF3 Ahora va el grab Buena presa Pues Imer lo está haciendo Se agacha perfectamente El perfecto El slide tocando otra vez Le está dando muchas alas Esta hopkick El drive en el suelo Qué bien Imer ahí esperándose Muy inteligente Le hace wifear absolutamente todo A tu fuera Otra sorpresa más El tradeo me lo hace Uy, uy, uy Uy, cómo está El recover aquí El drive A Imer Se lamenta Lame Pero no pudo ser Ese 1-1 Que se estaba currando 2-0 Para el señor De las Williams Y ahora Lain se irá Contra Contra Grieg Creo Vamos a ver Porque la cosa Está Está muy emocionante O sea Por una parte tendremos Timitano Que al final Se va a enfrentar a Imer A Imer Zin Y el bracket de abajo Que está Ultra mega caliente Lo vamos a decir Será contra Lain Si no me equivoco Lain Esto es Loser of M Pues sí Un grec Lain ¿Qué me puedes decir? Y Eddie Master Squishy Banana Ojo pues Si se podrían volver a encontrarse Entonces Ah no Eddie Master debe jugar Contra alguien antes ¿No? Contra Shanks o Reinos Vale, vale, vale Sí, sí, sí Está esperando Sí, sí, sí Mira, mira el loser bracket Exacto Bueno amigos ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿De qué combate quieres hablar? La verdad es que son muy rápidas Las partidas de Tekken Bueno Para los que estuvieron ayer Por el chat Las partidas de King of Fighters 14 amigos Son Vamos a decir Larguillas Largas O sea Hay gente que dice Bueno es que el Dragon Ball Es largo Pero es que Las de Kof 14 Fueron un poquito más largas ¿Sí? Sí, sí Se hizo largo ¿Tanto se estiran? A ver Un set normalito así De Dragon Ball Suele estar en los 5 minutos Y no lo coronometramos Pero Los de Kof 14 Estaban durando más de 5 minutos Ajá Tres personajes Pero No se produce lo que pasa En el Dragon Ball Que te tocan Y como tengas recursos Es circunstancial Lo de tener un personaje Es un personaje que se va Aquí difícilmente Lo haces Tan descaradamente En el Kof También la gente Tampoco está tan activa No tiene combos De 80% así fáciles Ajá Sackney y algunos otros Sí que los hacían Pero Se alargaban la cosa Sí, sí Sí, a veces Los combates De la gente muy buena Duran menos Por eso mismo Exacto Porque es un combo Que castigan bien Y un combo Que te quita 3 cuartos Sí, sí Fuérez F3 Claro que sí ¿Cómo? Reynos ha eliminado A Sank Oh shit Pues será un Reynos Eddie Master ¿No? Lethal Team Ambos ¿No? Reynos y Master Sí, sí Ambos LT Pues esto es todo De familias De Fuse Por aquí LTs Para allá Overload Se ha quedado fuera Hoy por desgracia Nos faltaba Choco Es verdad Eso Otro gran ausente ¿Qué ha pasado con Choco? Creo que por trabajo Ostras Sí Sí, sí, sí Grandes ausentes De este top 8 Bono, Bay Choco Habituales Sí, ha faltado gente de la buena Pero aún así ¿Qué hizo Astar Ox En el Vortex? Dice que desde el Vortex Apenas juega No sé hasta qué ronda llegó Pero tiene un pool muy bueno Creo que hizo top 16 nacional Muy bien Sí, tíos Choco no ha estado aquí Choco que venía Bueno, de hecho No sé cómo va en el top 8 Pero empezó siendo Segundo Va segundo Va segundo ahora ¿Quién le ha adelantado? El tíbe, ¿no? Tibetano Tibetano que ganó el torneo anterior Aparte se hicieron retos Con puntos Y tibetano le robó varios puntos a Choco La constancia aquí de tibetano A ver, es cierto que este sistema favorece Winners final, amigos FT3, ¿eh? Se vienen los buenos ya, ¿eh? Están cambiados, ¿no? Sí, obviamente La azúcar tiene que ser la de tibetano, ¿no? Mr. Williams es Imer Se han sentado al revés Se han sentado al revés Se han sentado al revés, sí Se les dice Bueno, no pasa nada Todo el mundo sabe Que esa azúcar es la de tibetano No, no, no Que están empezando Vamos a ver Primera garra de tibetano Ojo Ese metrés ahí de azúquita Están invertidos, que lo sepan Tibetano también la tienen ahí Inbloqueable porque Imer no tiene prisa Por levantarse El metrés al aire Muy bien, ahí ahora con la presión Le hace el celeste Ojo, sorpresita de Imer Va a llegar a la pared No consigue confirmar el combo Se va para atrás No dele el log Se espera ahí justito Muy bien Y esto va a ser la luz de azúcar, ¿eh? De momento Ligera ventaja aquí para el señor Imer Sí Ahora se libera muy bien la presa Se queda caro Las cajuitas aquí de azúcar Va a llegar a la pared Esto puede hacer bastante daño Ahora viene mix-up Le acierta Otro mix-up Qué bueno Y le mete el drag Y otra vez Ojo a tibetano Por un momento pensaba que estaba Bye por aquí Uy, el golpe al aire Se agachó ahí la presa Vamos a ver el sweep Muy bien, ahora es FF3 Taconazo Uy, qué bien se apartó ahí Oh, el V3 ahí Se ha cerrado hacia adelante Y luego ha hecho el V3 Sí, esta no te la vas a esperar Eso lo ha dicho Es que bien ahí Se sacó el jungle bonito a Imer No consiguió romper pared Ahora le pasa por encima Y pierden ahí las posiciones Muy bien, Imer ¡Bueno! Menudo sweep ahí Qué descaro Y esto no debería dropearlo Imer, bueno Cuatro en counter El hit magic pool Qué tipo Cómo ha sido eso Después de caer No sé Se la ha sacado bastante de la manga Se la ha jugado un poquito Bloquea muy bien bajo Ahora sí, tibet Muy bien ahora Poqueando por abajo Le está leyendo todo Ahora en este round Pero Imer te la lía en un momento Aquí tienes la prueba Ojo ahí El veneno ¿Qué está pasando con los gráficos Ahí esa roca? El supa El público, por favor Le está pegando azúcar Uy, el V3 en pared No sacó nada Tampoco el insta Dos La presa así Tibet que está dentro Tibet que está dentro Quiere empatar esto Cuidado Cuidado Ojo las cantitas Tibet que sigue dentro Con su azúcar Tibetano que no se rinde nunca No castiga bien Ojo ahí El stuttering No pasa nada Va a buscar pared Primer combo El de Tibet La pared también Tres más cuatro Nueve presiones No se liberó de la presa O si hubo lag Ojo Vaya Uy, se han pegado ahí Ambos Se sale de rango Ahí muy bien Y lo aprovecha Ahí Tibetano, perdón Ahora sí 1-0 Para tibetano Que lo está haciendo Con azúcar, amigos O sea Jis Howard Es su mano No, en teoría En teoría es azúcar Y luego Claudio Ahora Jis Está bien Puede ser que le viera a jugar Feng También No, Jack ¿Y Feng? No, Feng no ¿Steve? Bueno, yo nunca le he visto a Feng Nunca Sí, no Que yo dije ¿Tiene un Feng? ¿Eh? Una vez solo Pero creo que fue a Banana Vishima no, no Ninguno Eso sí que no lo he visto Me acordaría Eso ya requiere más skill No será por falta de skill No, no Sí, es broma, hombre Bueno, bueno ¿Dónde está Shanks? Shanks ha caído finalmente Versus Reino Hemos dicho de Lusen o Racken Lo podéis ir comprobando Esto empieza, amiga Segundo game Recordamos, son tres los que hacen falta Madre mía Vaya sidewall Perfecto de Imer Tiene el aleado Banana no respeta Le toca y le saca el reset Ahora va a buscar el reset otra vez Ojo, ay, que bien tibetano No consigue llegar a la pared Las cangas al aire Que no las vio ahí, Imer Interrumpiendo Ojo, buen damage Ahí ha sacado casi Que bien ahora, Imer Madre mía Cómo se mueve esta señorita, eh Esquivando muy bien Maniobrando ahí con ese body Las tecnologías No, no está en Lusen Está fuera ya Buen sweep, Imer Va a llegar a la pared Nada más, también bastante aceptable No consigue la pared Pero no mete ahí Vamos a ver Este inventario Aquí presiona Ojo el cambio de lado Y a los parry Después del win Vamos a tener un round de locura Quiero romper Ese los parry ha sido suerte, ¿no? Se agachó justo Oh, no lo sé, la verdad Se libera las presas No Ha sido un round muy esquizofrénico Bueno, bueno Pues tibetano Consigue empatar esto Con su azuquita Qué bien ahí Ahora pokeando Imer Sacándote algo de barra Primer bajito aquí Ojo Qué atento está A pesar de los trades Siempre conversiona muy bien Con ira Ahora sí La contra Esto va a doler ¡Uuuh, el inbloqueable! Sí, no acabó el combo de pared Porque quería meter el inbloqueable Se agachó la presa también Le ha adivinado bien Ahora Imer Y puede matar Bridge drive No sé si era la mejor opción Para hacer daño Pero no se me ha quedado Bueno, bueno Qué incisivo este chico No quiere irse aquí Con un 1-2-0 El de dos ventajas Vamos a ver Va a llegar a pared otra vez Provento de Imer Esto nos duele mucho Pero a ver el follow up He buscado un grab ahí Otra más Ahí la pared le interrumpió un poco Pero se saca otro copo Sí, Imer tiene una forma Ha de jugar Y agresivo está Veremos si ese bajo Le pasa factura Tibetano el B3 Madre mía Ha sido un anti-air Ojo en la 8 Otra vez Cosas raras pasan Sale despedida Nina Williams El patador en la cara Ahora sí, 1-1 Empatando esto Imer Muy bien, muy bien ¿Qué pasa? Ayer 17 quedaron un money match Para Imer Pero vamos, quién sabe Ayer hicieron un money match Sí, sí Qué reñido, ¿no? 17 Tuvo que ser de infarto Eso Me ha gustado ese B3 En plan anti-air Parecía que estuviésemos jugando Ha salido Ha salido volando así la mina Parecía que estuviésemos jugando Un 2D Ya sabéis Si hacéis un buen Street Fighter vs Tekken El B3 de Asuka De versus anti-air Ya se ha visto que puede funcionar Oye, ese juego A ver si sale algún día, ¿no? Bueno Al final con la tontería El Tekken vs Tekken ya salió Pero Sí, sí El Tekken Cross Street Fighter ese La basura esa de juego Lo hicieron Al menos para mí Salió mal Pero ojo, ¿eh? Luego Lo que pasa es que Se murió en el release Pero luego la versión 2013 Fue buena Pero ya no jugaba nadie Ya bueno, ya puede ser La historia de las gemas Y todo eso Ya la habían matado antes Una lástima, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? Ojo, Imer Que empieza aquí arrollando Uy, yo quiero hacer el sidestep ¡Uh! Media vida menos Que remonta aquí con el drive Oh, como se rompió ¡Oh! El B3 en la cara Libera de la presa Que le da el B3 ¡Bum! Otra vez Otra vez se le despedía De ir a Williams No, Imer toca ¿Han hecho el hopkick ambos? Sí, algo así Imer estaba en negativo Pero aún así Le ha salido bien Muy buen reset ahora Y como va a ir a la pared Tibetano lo está haciendo Ahora también Con azúcar ¡Y bloquea bien los moros! Ese tío, claro Otra vez la pared Madre mía Que se marca un perfect Este chico Esto ahí viene constantemente Ahora sí, Imer La presa con Rage No toca grab No le dio tanto Pensaba que iba a ser un poquito más No, no, las presas En teoría El Rage no escala De la match Claro Deben saberlo Deben saberlo Hay una de Jack que sí Pero generalmente no Pensaba que era todo el damage Ahora sí se valiera Ahora Wifea Castigao bien Busca el mix-up ¡Uy, el tradeo ahí! Se ha castigado mejor Se queda en el transport Veremos el B3 al aire No hay mix-up Y ya otro más Otro más Va a llegar a pared It's by here Uh, que bien ahí acabando La esencia de by Eso en B3 es ahí Parece que está haciendo un acoreo Es B3 y esa Le falta un poco más de cancans Para ser by Pero ya busca el camino ¿Cómo se llama ese? Tan chulo Sí, el F1 más 2 Creo que es, ¿no? O 1 más 2 ¿Es F o solo es 1 más 2? Sin F Muy bonito Ojo, Imer Momento dulce La pared lo estampa Ahora sí Ahora lo tiene Se la adivina muy bien tibetano Castiga bien Ahora le dan counterfeit ¡Uy! ¡La roba! ¡La roba tibetano! Ha robado este round Se produjo el comeback ¡Qué lástima! Espero que no se venga abajo Imer Porque no tenía ¿Cómo la ha robado ahí? Estaba siendo presionado Sacó un guay el stand Y luego un combito más Muy bien, muy bien Imer se lo ha buscado un poco Ya que después del castigo de tibetano Ha buscado algún tipo de trade Ha tocado el negativo Entonces tibetano le ha metido el DF 1-2 en counterfeit Y le ha quitado prácticamente toda la vida que quedaba Imer ha cumplido su palabra Dijo que en este torneo iba a estar en top 8 Imer ha cumplido su palabra Los morros es el de Imer Llega a pared No consigue impactar el combo ¡Uy! Le va a castigar Muy bien, ahí ese intento de contra Muy bien, le ha ido también Se ven golden dentro Pues yo digo Que no se venga abajo Pues parece que no Porque empieza con un perfect aquí Imer Empieza con la flauta Que no consigue impactar Ese B3 que no le consigue castigar Es difícil de castigar eso Es castigable el B3 Sí, lo es Tienes que estar muy atento Lo es, lo es Según que echar más o menos Vamos a ver Este tibetano Que presión ahora Piñón Se sale muy bien de grab Las cancas Muy bien Curiosa opción Después de romper la presa Las cancas directamente Pongo los trucos de Imer El bajito Y luego la patada en el estómago Le ha hecho un truco Muy bien Ahora ahí la presión Se queda en positivo Ese B3 que no le castiga No sé si Nina puede castigarlo Realmente Sé por ahí que sí Gol directamente Manotazos Pero ojo que es tibetano Uy que vale el combo Le sale el mismo que hable No quiere dejarle hacerle step No se agacha ese alto Se coloca muy bien Ahora sí Le garantiza golpe Se queda bien Ojo banana Que quiere hacer comba Eh tibetano Que quiere hacer comba Que en este combate El race drive Ahora se lo peta Se libera automáticamente Tibetano Guardan la distancia Los dos tienen muy poca Ojo el lift La divina viene el batido Ahí se bajó Que no quiero que me empates Tenemos primera rondita Aquí de tibetano Muy importante Muy bien ahí Garantiza Se le estepea muy bien Ahora busca la presión Se sale de rango Cuidadito Agacha el alto Va a llegar a pared Ahora viene el daño Más el mix up No hay pisotón que valga Ojo Lo reflota A ver hasta donde entra el daño No consigue impactar el tailspin Una patadita más El bajo Cancela Se lo lee bien Ojo Y ahora va a matar Muy bien Remontando esto Pues esto puede ser Sí, sí Puede ser el primer gran finalista Lo tiene Lo acaricia tibetano Match point Vemos como empiezan Respetándose El M3 de sorpresa Que yo no voy feo Porque sigue Es que porque hay una sorpresa aquí Le ha leído el bajo Y le ha hecho el reset encima Va a llegar a la pared No, no la ha vuelto a resetear Ahora Tiene su recompensa ahí Mercado que sí Esto duele Ahí no tiene mix up Por eso Le adivina bien Este puede ser el 2, 2, amigos Esta Uuuu Que bien se sale El blanco y el rey chart Absorbiendo Creo que no mata Creo que no mata No mata No mata Están los dos muy sustitos Ojo El tibetano Primer gran finalista Por la parte de winners Que sustito Para Iber Que sustito Madre mía Tuvo que ser con slow motion Estaba claro A pesar de gastar ahí Ese rage drive Bueno amigos El corazao ¿Eh? Como van losers Como van losers Este grigle que se va a hacer off strip Y ojo Y ojo Y ojo Que está Vanera contra Reino Pero Se ha ganado Leymaster Se conocen mucho Reino Si Dimas 3 Como una batalla mía Contra mi hermano ¿Sabes? Bueno puede perder cualquiera A eso me refiero ¿Está ganado Carby? El paloma se ha saltado 3 El paloma se ha saltado 3 golpes del Bob Que me he quedado flipando Un DF y 2 Un DF Perdón Uno más 2 Carby Carby Yo te diré una cosa de Carby Carby no está entrenado Nada Pero Carby cuando se mete en el practice Es para mirar que golpes crucea la paloma Y se sabe Una barbaridad de cosas En medio de strings Pero tío De tirar palomas Que no te imaginarías Un DF 1 más 2 Que es medio Mira mi hermano fue O sea mi hermano le dijo incluso Eres un sinvergüenza ¿Cómo te atreves a hacer eso? Yo se lo he dicho Después de darle en hit con algo Con Marduk en Tekken Tak Que se quedó a más 8 Hizo un golpe medio safe detrás Y él le tiró la paloma Y le cruceó Le tiró un DF 3 más 4 3 más 4 Que me deja en más 8 Después le tiró un DF 2 Y te lo ha cruceado Y le ha cruceado un DF 2 Es que It's magic Y eso que está nerfeado En comparación del tag Sí, sí, sí Más rotmachos y la mente Sí, a LT Carby le llamamos el paloma Sí, sí, lo sé claro No sé, a él Ah, vale Sí, sí, sí Le encanta Casi le están por el nuevo stick Contra la cabeza Pero La paloma La paloma negra Nuevo stick con un pantera Quería lucirlo, eh Quería lucirlo Si no, no lo dice No, no, no Es que el otro se lo cargó el perro El que me tocó en AFT Ha ganado tibetano El de Vermons Sí E.T. Reinos Sí E.T. Reinos ¿Eh? Se ha ganado a Shaxx Y a D. Master Mi nuevo niño adoptivo Banana Sí, sí, sí Ya Y ahora contra Banana No, es a dos, ¿verdad? Sí, a dos, a dos Es Semi Reinos A dos Ah, vale Pero Pero Es por el ángulo Yo lo he pensado Y te he mirado O sea No, no, no Yo he visto ese Yo he visto ese momento Y he pensado Dios Y me he girado Y he dicho No Pues si tuvieras un panzón Que tengo yo aquí Trillitos Apagad el foco Ahora se pone recto La barriga cervecera Hace un hombre más varonil Pero yo la tengo O sea que Hay que poner excusas Pues yo no Y ya tengo ahí Coca-Cola win A ver, a ver Se le llama barriga cervecera Puede ser de comer garbanzos A mí me da igual En fin Vamos a volver a Tekken un poquito Dejemos de hablar de barrigas Y vemos Y vemos Y vemos Lucky Chloe Y Yoshimitsu Antes pedían Yoshimitsu Por el chat Hace mucho rato Parece que Reynos Está sacándose un nuevo main Sí Al fin lleva Al fin lleva Un tiempecito Jugando con un Bueno Dos semanas Con el mismo char Parece Hasta Hasta tener main Muy buen low parry Ahí por parte de Reynos Que va a buscar el daño Ahora el 50 creo Muy bien Lele Me costará mucho Castear a Yoshimitsu Porque la verdad Es que es un char Que Que conocimientos generales De él No tengo demasiado No acaba con finish Muy bien con el medio Para no dejarlo hacer La otra opción No se agacha al alto Y ahora sí Le tira el chupa Ah no Se agachaba perfecto Me pensaba que el sprint seguía No consigue castigar bien Ahora Banana No se lo piensa Va a hacer daño Esto va a llegar a pared Muy bien ahí No busca mix up Busca daño Y ya está El grab El 50 desde el grab Se le lee perfectamente Y one two Se lo bloquea bien Le castiga Que igualdad Y se la lleva El señor Eh Banana Vemos como da Comienza el segundo round No se ha ido estepea Oh lo castiga a Flash ¿Por qué lo va a estepear Si lo castiga a Flash? Realmente es menos nueve Pero a Yoshimitsu Eso no le importa Porque tiene el Flash a 6 Oh que buen paso lateral Muy bien ahí ahora Pokeando Reynos también Se le agacha perfectamente el alto Se dejan espacio Se respetan Pero tradean luego otra vez Cancela Oh bien castigado Y el Reynos lo sabía Oh Y para arriba Pero no lo mata creo No, no mata No mata Aunque haya aceptado todas las letras No mata Ahora sí mata Ahora sí Empiezo a necesitar un poquito de agua ¿Ves a burlar la botella? Sí, ahora iré Ahora iré Tengo agua aquí Para los casters ¿Cómo no? Eh Y sigue aquí el combate La presión por parte de De banana Yo creo que esto se va a llevar banana Se está curando No te puedes fiar de Reynos A Reynos quizás le falta un poquito esa maldad Pero eso es un muñeco de maldad Y eso le hace Adquirirla Aún así sigue siendo Un muñeco bastante limpio Va a llegar a pared Y está aquí Sin que matará Si no falla ¿Se ha quitado la espada? Sí, sí, sí En mitad del combo Claro Y ahí La command list cambia completamente Cuando no tiene la espada Las propiedades La command list cambia completamente Las propiedades de los golpes Todo Ahora aquí hace mucho daño Le castiga perfectamente Reynos Esto va a doler No puedes perder Señor banana Griff te está esperando Va a llegar a pared Busca mix up One, two El medio Y se lo lleva banana El señor squeezy Señor squeezy Que de squeezy tiene poco En el juego Sí, porque Porque squeezy realmente sí es Sí, sí Sí, ha ganado banana Ha ganado banana Un pequeñito fallo en el marcador Que ahora mismo se corrige Se guarda la espada Muy bien No quiere mix up Se evita así Está strong kick Va a llegar a pared No, no llega Anda demasiado lejos Pero ya tiene la presión Busca el saltito Quiere hacerle mix up El flash de Yoshimitsu Que no te deja hacer esas cosas Vamos a ver cómo sigue la presión Reynos que se siente Cristo Llega pared One, two One, two Tiene que hacer low parry Sí o sí Muy bien Ahí ahora Reynos Con el race drive Busca el mix up Lo tiene a un hit ¿Qué pasará? Esta será su gran noche Reynos ha dicho No quiero perder Esto va a ser para mí Yoshimitsu ha sentado Y se ha masturbado Vemos cómo sigue el combate Estamos en live Por favor Sí, por favor Claro, por eso he dicho masturbar No he dicho una palabra Un poco más dura Vemos cómo bloquea Muy bien Ahora no consigue castigar Siempre hay que hacer Cuando hay otro flash A flash le da igual todo Va a buscar el mix up Otra vez ahí Rueda la espada No, no la rueda Se agacha muy bien el alto Castiga perfectamente Esto va a doler No, busca mix up Se la aprieta Muy bien Reynos Ahora mismo Reynos lleva dos Max point para él Este combate Sí, 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 sí Reynos Ha encontrado un mine Bueno, de momento De momento Pero es un char Que le hace sacar maldad Que es lo que a él le falta Flash Y castigado perfectamente Esto va a doler Desde un castigo A seis frames Oh, qué bien Reynos está viniendo arriba Reynos es Jesucristo Reynos busca el mix up Se la cierra Y se lo lleva Reynos Y Reynos se lleva el combate El jugador local Todo el mundo se viene arriba Con Reynos Es el jugador local Está en casa Bueno, adoptado aquí Porque es del pueblo de al lado Pero De Lleida De Lleida Si tú le preguntas De donde es Te dirá De Lleida Uy, uy, uy Que Bananas Está pensando Si cambia el look y Chloe Banana que tiene Uno, uno, uno Uno, uno Uno, uno Uno, uno Siempre te lo espero Uno, uno Sí, no hemos hecho nada Ha sido el solo Como le he hecho la pelota al otro Sí, sí Ha cambiado la final Ya no me da cuenta Oh, Jack Ha sacado a Jack Jack 7 Bueno, aquí tenemos a Squishy Banana Que tiene un buen Jack Aunque no tan bueno como el mío A ver qué puede hacer con él Se pone buena Yo se pienso Mira Lleva King Lleva King Lleva King Lleva más tiempo con él Sí Pasa que no se atreve a sacarlo mucho Aún en los torneos Y creo que a Jack también El 2-1-2 Creo que también se lo puede castigar a Flash Y cositas así Que son muy divertidas de ver Cuando tenemos al señor Pulpo Por una parte Me gustaría ganar a Banana Para ver Si llega a haber un Banana Greek de nuevo Sí, pero por otro lado Apoyar a Reinos Que está haciéndose un torneazo También es agradable Exacto Entonces tengo el corazón dividido Los quiero mucho a los dos Pero gana Banana Bueno, no, es semifinal Madre mía Muy bien, ahora Reinos ahí Que está en la espadita Y se va corriendo Míralo como baila Muy bien Reinos ahí Porque ando Toco por aquí Toco por allá Te lo acertó bien Ahora sí Saca máximo daño en combo No consigue impactar el último hit Eso no le deja llegar a pared Muy bien castigado Muy bien castigado Y si no falla Rau Mata, mata Está ya con Reinos Hombre, creo que lo catalán es con Reinos Bueno, ya no es por lo catalán que es Y porque es Banana Cree que es porque es Banana Claro Muy bien, ahora sí Ahí podría haber hecho incluso F2 creo Pero Garantiza con un 13 No consigue Pararle el bajo Muy bien ese F2 en counter Es F2 No sé si Yoshi llega a castigar eso Mucho whip por parte de Banana Lo veo algo nervioso Muy bien Ahí ese side step Castillo perfecto Rom para Banana Muy bien, muy bien Banana El público también está con él Hombre Mítate Fushi está ahí Sí, eso es verdad Tienen un equipo tan grande Que solo con Kani Que no hace mucho ruido Muy bien ese de F2 No va a llegar a pared Pero tiene buena presión No consigue impactar Ese back 2 Esa Esa es la mía No se lo lee bien Esto va a doler bastante No se levanta Ahora sí Yo creo que después de los 3 que la ha tirado Se lo unía Pero es que Un quick roll Lo tiras fácil Oh Se le ha ido para atrás Le ha esquivado Súper igualado esto ¿Qué pasará? ¡Oh! ¡Más top para Reynos! ¡Race Drive! Esta puede ser su gran noche Hombre, se mete tanto mocho ya Muy bien ahí el counter Sí, pero aún más grande No consigue cortarle Pero es mejor hacer eso Que dejar que te bloque Que no te garantice combo Muy bien Ahora ahí Banana Buscando un poco de daño Ahora Banana tiene ventaja de vida Reynos se quiere curar Banana no lo quiere dejar Muy bien ese de F2 Ahora sí Back Ahí Lo tiene Lo tiene contra las cuerdas Y toca No se lo esperaba Que continuase Aquí busca el mix-up Se la acierta ¡Oh! ¡Plantrado! Se la acierta Y creo que no mata Pero Ojito Muy buen Súper de Banana Muy buen Súper de Banana Madre mía Se la ha visto Porque ya el cuarto Que le metía igual Doble match point Madre mía Estoy que tiemblo ¡Qué locura! Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas chicos ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy bien Ahora ahí aprovechando la presión No vende a eso Pero ha tocado Busca mix-up Muy bien Le corta la presión No hace el one No quiere arriesgar El flash A pesar de estar a más tres Muy bien castigado Ahora Madre mía Va a llegar a la pared Sí No consigue confirmar bien La distancia Madre mía ¡Oh! Madre mía Madre mía ¡Qué tensión! Madre mía ¡Qué tensión! ¡Oh! Y se la ve a Banana 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 Ya venía arriba Ya ves que la segunda vez Banana ¡Banana! Banana Reynos Banana ¡Banana! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Qué tensión! Y estaba claro que iba a pasar esto Como ganara Iba a venir un pop-off Ves con cuidado Ves con cuidado Te quitan los cascos Y lo haces todo ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues puede que vuelva El cop-más caliente En el torneo No pasa nada No pasa nada Guapo Vuelve a reventarlo Vuelve a reventarlo Dios mío Pues se vuelve a repetir Yo quería que esto Volviera a pasar ¡Oh! ¡Oh! ¿Coges el micro conmigo? Tiene la posibilidad Grieg de quitarse Esa espirita Sí Ves un momento El lavabo Squishy Banana Nos pide un segundito Ir al lavabo Sí, sí Se toma un respiro El pop-off Agotador Estaba muy nervioso Dice Puedo ir a lavarme las manos Supongo que estará un poco sudado Oye ¿Tú qué crees? Que se sacara la Gouki O empezara con Josie directamente ¿Sabes qué creo? He dicho Gouki No, Gouki Se saca la Kuma Tío Yo creo que Yo creo que se saca la Kuma No se condiciona Yo creo que el que gane de los dos Va a ir a A restregarle No, no Es que el pop-off O sea Os voy a pedir una cosa Cuando falte Cuando falte Un par de hits Me voy a levantar Y me voy a ir con el móvil Hay que girar O girar la cámara Que lo pueda ver todo el público No sé si es una opción viable Es bastante viable Creo, eh A ver Espera Vamos a hacer la tech ¿Es fija? No sé si se podrá ver suficiente No nos da el ángulo No nos da el ángulo ¿Se puede levantar hacia arriba? ¿Se puede levantar hacia arriba? Podríamos intentar captar algo Podríamos intentar captar algo Déjala así El pop-off que va a ver Yo voy así por si acaso Yo buscaría la posición un poco más Puesla Hostia, hostia ¿Se puede extender el palo para arriba? Adelante Os dejo Si podemos desplazar el palo Un poquito más hacia la izquierda Para coger un ángulo más general Oye, Greg El pop-off que vas a hacer Porque vas a ganar Hazlo aquí, porfa ¿Vale? Mira, mira Mira lo que sale ¿Ves colocándote? Márcatelo Márcatelo en el Márcatelo Pues como vea Venir otra vez a Squeezy Con las manos en sus partes Hacia la cámara directo Va a ser brutal Qué bueno esto Qué bueno esto que es Dice No tienes Sabes que no tienes audio, ¿verdad? No tienes audio Sí, sí Ya el nuestro Por eso Sí, puede ser No va a ser Me lo has comprado tú Me da igual Ya Creo que ha ido a liberar tensiones Es final De luce Por eso Ooooo FT2 Esto No, tío No me va, no Una pena Yo ahora mismo Cambiaba la normativa Y la hacía FT3 Pero no tengo ese poder Me iré, ¿vale? En el último round Me iré delante ¿Para que me vas a salir corriendo? Venga, va Ahora se abrazan Van de amigos Vaya par de hipócritas De coleguitas Madre mía Qué ganas tenía De que se revidiera el combate Que ha presenciado El pop-off más bestial Del torneo, ¿eh? Y yo creo que El pop-off más bestial En En mucho tiempo Madre mía Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Arroba Squishy Sí, creo que con Squishy sale Squishy banana O Algo de banana tiene Yo escribo Arroba banana Y me sale por ahí siempre Pero claro Yo lo tengo agregado De Fuse Está permitido el coaching Sí, está permitido El coaching De tibetano Que le está contando Ahí cositas Le está diciendo Pues Es que es muy malo Yo lo gané tirando Estas flautas Se está quitando Aquí de los nervios Aquí Grie con el cachondeo A ver si puede empezar mejor Porque es que empezó De forma muy mala Luego se más o menos Metió, pero Hay que ir con mucho cuidado Lo saco completamente Para nada del juego Paul Phoenix Paul Phoenix Se viene la final La final del Evo Spanish Amigos Evo Spain Lucky Chloe ¿Había Gouki? No No, Josie Josie Rizzo Pues se viene Uno de los mejores combates Lástima Que este Retorno Del pop-off Sea FT2 solamente Ahora Griex quiere hacer El retorno del rey Pero lo que no va a pasar Va a ser Esa Kuma Que no le gustó Nada en absoluto Vamos a ver La señora Lucky Chloe Contra esta Josie A ver que tal El matchup A ver si No está tan fuera El game Muy bien Ahora otra vez Otro conejito Poco a poco Se van quitando vida Empieza un poquito Más fuerte Griex El mini combo Que no consigue castigar Ahí luego el aire Ahí la sorpresa Cuidado con las piernas Squishy No se agacha Otro más Que duro pega esta niña 50 Buena defensa Buena defensa Me gusta Me gusta Griex Paciente ahí esperando Que ahí le hace pensar Ahí le barra Ahí con ese bajo Muy bien Muy bien La paciencia ha merecido La pena Griex muy bien Ahí presionando por abajo Esperar un ratito Madre mía Menuda pierna El gol para el aire No lo castiga Uff Es buen step Pero no consigue impactar El castigo Y te arroca aquí Ganada bien No llega a pared Te presiona un poquito Te hace medio Medio abajo Medio ¡Oh! No se acaba esto Madre mía El perfecto aquí De banana No se lo está moliendo Nada fácil El señor plátano Es muy peligroso Venimos Griex Paciente también Le lee muy bien Pero no le castiga bien No saca nada Web counter en los morros Es Griex que lo tiene ya en pared No consigue impactar Castiga bien ahora Banana Busca un poco de daño Por abajo Por arriba Absorbiendo muy bien Lo quiere sacar de muro No consigue hacerlo Muy bien en mi sharp Pero los pasas Se ha elevado Ahí Griex Por los pelos Se ha liberado de la muerte Contra este char ¿Cómo que pasó? Pero una vez más La decisión de ese bajo Lo ha vuelto a chutar Fortuna aquí Que ha tenido Griex Castiga bien a la banana Le empieza bien por abajo Más por abajo Leja y crucea Más por abajo Es que va a haber potofia Es que va a haber potofia ¿Tú quieres decir Que en el primer combate Yo creo que sí Esto será dos ¿Dónde está el técnico De la cámara para ponerla? Está azul aquí Cuando se va a acabar Click a casters Por si acaso La cosa está igualada Vamos a ver Ahí abajo Entre las pestañitas De ahí abajo Buen launcher Ahora sí De Griex Cuidado que banana Está full de rage Y otra vez Pasa el bajo Bueno un poco de bailecito Pero nada Nada Del otro mundo No 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 se levantan aquí Todavía no viene el pop De momento lo celebra En su cámara personal Ahí bailando Un poquitín Playes 1 a 0 Para Griex 1 a 0 Pues ahora Squishy banana Con ligeramente Menos confianza Eh Ha cambiado A ver si no se le ha metido En la cabeza Él se siente más cómodo Con Paul Pues yo creo Que Griex se siente más cómodo Con Paul delante Que con Lucky Eso seguro Así que no sé yo Si el counterpick este Le va a venir bien del todo Veremos qué ocurre Griex que venía diciendo Que Paul Quizá se convertiría En su main Cuando estaba ahí A punto de salir Tekken 7 Al final Nanai Creo que no es mal Matcha para Yoshi Tras de hitos Pero atención Sigue pegando Phoenix La sorpresa De Griex Que dice que sí Asciende con la cabeza Sigue el combito Aquí un poquito más Que no consigue impactar Veremos Vanena Si saca un defici Robar rounds Ojito, ojito Que ahora es cuando Paul es realmente peligroso A mí se ríe Bueno, bueno Parece Sagat Como se regala ya Griex Se la está quitando Poco a poco Esa espina de antes Bueno, Parry Se siente Está en su salsa No puede jugar A juego de Griex Vanena lo ha encendido Lo ha encendido Lo ha activado Muy bien ahora Y se lo dice Madre mía Se le pone a gritar Otra vez Madre mía Yo me voy, eh Lo peor es allí Madre mía Vamos a pedirle a Musashi Que esté atento Al cambio de cámara Muy bien, Banana Ahora Hay que estar atento Porque si gana ahora Griex Hay que cambiar la cámara Muy rápido El caster Muy bien Ahora Banana Banana no quiere dejarlo aquí Lo castiga bien Ahora sí, ese 14 Que saca full combo Porque tiene Rage Madre mía Con el Rage Drive Va a doler bastante Gira bastante el round Ahora es Banana Quien tiene Rage Se cambió El de él Y te desintegró Muy bien ahí Ahora la presión Banana castiga perfectamente Se agacha muy bien Con el alto Griex Pero no ha castigado últimamente Ahí presión Deadfist Que castiga muy bien Josie No consigue leerle Sí, ahora La impacta Banana bien Ayúdame a castar un poco Es que me cago ¡Pues nada, prepate! ¡Y de nuevo, mono! ¡Dale! Y ahí tenemos a Greg En su sancho ¡Oh, shit! El pedaero Greg ha salido Y se la ha dado Se la ha devuelto Se la ha devuelto a Squeezy Y Squeezy antes se la ha hecho a él A mí se cree que así no tira nada Nosotros lo hemos visto Ahora en diferido también Y ojo Nosotros hemos escuchado El sonido Ahora lo hemos visto en diferido Bueno, veremos el vídeo ¿Qué tal? ¿Ya podemos girar eso? Por favor, Greg Sí, volvamos a apuntar A los casters Que para algo elegimos A los guapos Este Tozuen Que se cuela Perdona Ha sido el pedirojo aquí El más sexy Astaroth Es el caster oficial Por guapo No sabe caster Sí ¿Lo has grabado bien? Enseñanos el vídeo, por favor Bueno, más o menos Más o menos ha salido, ¿eh? Ahí había rencor Dicen por aquí, ¿eh? Mucho, mucho rencor Es que Para los del chat Que os lo hayáis perdido Antes Cuando Squeezy Banana ha enviado A Grieca Losers Ha ido y ha dicho Toma, en toda tu cara Mientras se cogía sus partes Y le chillaba Entonces ha sido un poco De De comeback Este vídeo Hay que subirlo a las redes Sí, sí Vamos a enseñárselo otra vez A los parientes Sí, sí Mételo 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 ya desde Enfoca bien, enfoca bien ahí Ojo, atentos a la cámara A ver, ponos la cámara, Rubén Sí, sí, ya está puesta Ya está puesta Ahí vemos cómo está El momento, el momento, el momento En el final del round Su hot keep Tantra perfecta Y bomba Celebración Toma Al carré Fora Fora la pista Para los que no lo hayáis podido ver bien Lo pondría en bucle Qué pedo tenerle También el de banana Os ha sido Espectacular Sí, sí, sí Lo que pasa es que no nos lo esperábamos Si no ya habríamos grabado también Es que la de Squishy, tío La de Squishy ha sido muy bestia Ha sido más bestia la de Squishy La de Squishy Toma, ¿ahora qué? Ahora qué, eh Ahora qué Le decía Porque es verdad que Griek ha estado Molestándolo bastante antes Del torneo A la hora de comer Le ha dicho de todo En plan No me vas a ganar en tu vida Etcétera, etcétera La loser final, amigos ¿Eh? Tibetano esperando O a su compañero Imer O a Griek O a Griek El asesino detecido Señor Griek Sama Pues si gana Griek Repetimos final del año pasado Tuvo que ser Yoshi, eh No ha sido Akuma Tuvo que ser Yoshi Que le salvara las castañas Si gana Griek Sí, sí El clip está hecho Sí, sí Qué grande es, tío Los del chat han estado ahí Súper atentos Si gana Griek Repetimos final del año pasado Pues a ver qué tal Joder en el tibet, ¿no? El tibetano el año pasado Ganó además Cullons Pues mira Contra Imer Sí que saca el señor Gouki Cuidadito que estamos ahí Ya empezamos Los en final FC3 A ver qué tal Empezar a ganarle Veremos qué pasa A ver si el cambio del personaje Acaba con esa bestia negra De momento haciendo faerita No consigue romper suelo Ojo que no me hagas a misa Divekick Se la interrumpo rápido Dice Imer No llega a pared tampoco Busca presión Shorju Ay, el Shorju bueno El cuadrito que va con Rage Busca en esa habla cierta Agarra ahí después de esa Debo flip Divekick Cuidadito El puño en la cara Oh Otra más Pataditas Pataditas en la cara Sí, sí, Yoshi Yo pensaba que iba a ir con Yoshi también Focus ahí enterito Este sí que duele mucho Oh, falló ahí La extensión de combo Ahí se tantean bastante Llega primero El slidito ahí Del señor Williams Ese Focus ahí Como amenaza Te está avisando Mucho cuidado Con esos Pokés al aire Porque Focus ahí absorbiendo Con Shorju ahí A la que ha visto La segunda barra hacerse Y todavía tiene a su disposición Ahí el Focus Cancel ahí Después de Serjano Muy bien en pared Claro, cuando te hace el Focus Cancel Griek ahí estampando Te avisa y te amenaza Si quieres ir a darle el bajo Puede cancelar y agacharse Es que es un poco peligroso Aquí va el que todavía Está muy bien Y encima Acabarán 50 No, no quiere 50 Muy bien Ahora castigado por parte de Griek Toma un ado que te tiro Ojo Que bien se agachó ese Focus En el último momento Y mira ahí Que lo tiene todo en la esquina Y acabando ahí Con la vida Confirmando el FF3 Después del barrido Ronda muy importante Oh, lo que suena firmar Ese jado Y se la agachó perfecto Vamos ahora a la ofensiva de Griek Intercambio de impactos La cosa está bastante parecida Vaya low power Y a caer Ahora si va para abajo Decide hacer el combo De romper el suelo La dive kick En la carrera Bueno, no consigue sacar Mucho mix up Como lo sabe Que la América en el sub Se ríe Y lo sabe Me lo ha visto No consigue romper suelo No se le da bien romper suelo Con la cua Parece un Shoryu Shoryu ex No, Shoryu baiteado Lo sabíamos incluso Ymer Se va del grab Buena rotura El cambio de lado Peligre para Griek Ahí está Ymer aprovechándose muy bien 1-0 para Ymer Ymer no debería perder Contra su escuba No debería Griek ha dicho Que si pierde Regala el viaje al Evo ¿Sí? No Griek Griek jamás diría eso He tenido un mal día Sois malísimos ¿Cómo vais a ir por mí? ¿Ha habido Yoshi? Joder, como tarde a salir Sí, ha habido Yoshi Al final, eh Recordemos que a las FT3 Sí, sí Se puede producir este 1-1 Giro de tortilla Ymer, bueno Que solamente tiene Esa Ana, ¿no? Como personaje secundario Así que no creo Que la veamos Sí, Ana Y otro char más Lili, creo Ligeramente peor que Nina, ¿no? Según dice la gente No, ligeramente no Bastante peor Bastante peor Ojo como se levanta Ymer con esa Sancarrillita Pero Ana Es un char Que la gente Normalmente no conoce demasiado Como es tan mala Casi nadie la juega Y te puede sorprender La cosa está igualada Esos mix-ups extraños De Ymer saltando Ahora sí castiga muy bien Griek Busca la presión Y viene con todo Se sale del rango Ahí la Hopkins No la castiga del todo bien Pero eso es Limer A de la presa No consigue castigar No llega a tiempo No llega a tiempo Ahí ese Raychard Se la meta Griek Y Ymer que se posiciona Otro round por delante Todavía no está La cuerda floja Griek Así es como se empiezan Los rounds Con un buen launcher Casi medio tuvo menos Ymer ahí levantándose Muy valiente Vamos ahora a leer los blocks Se espacian ahí al máximo Y lástima Buscaba ahí quizá Un castigo en wave Se la comió en último momento Un poco más Y lo deja fuera de rango Pero le dio en toda la cabecita No consiguió impactar el barrido No hay mix-up aquí Le cede la iniciativa Ahora sí Ver quien está tocando Va a buen launcher No mata No mata ¿Cómo carrea esto? Por Dios Un tropecito más Muy bien ahí Frenando Ymer Ahora sí Se tiene que calmar Si no se quiere ir 2-0 abajo Se agacha muy bien el alto Como toca Ymer Como toca ahí en la presión Muy activo Ymer que se podría decir Que es el mejor tocón de España Ymer es el mejor tocón de España Toca genial Cuando la gente no tocaría Toca Ojo Que también parrea el amigo También bloquea muy bien Esos bajos Más mariposas No se pueden hacer Ojo Ahora tocó Y se comió el counter hit Y Griek debería matar Lo derrotó es per tu vida Griek Primera rondita aquí para el Importante Importante que no se aleje En este marcador Que empate esto a uno Este match psicológicamente Es muy importante Si ahora Griek ganase Viniendo desde atrás Podría afectar a Ymer Bueno A Ymer no le afectan Esas cosas Muy bien castigado Ahí está Buen castigo Después de castigar Máximo castigo Máximo daño Se ve lo que muy bien Ese bajo Consigue refletar No del todo Ojo ahí Haciendo uso ahí Para esquivar Griek Se libera de la presa Ahora sí Por fin Otra vez Muy bien visto Ojo Otra vez Sale un cerrado No matará Pero lo deja Ya muy Sultando ahí El lugo de Lina Y le juega El barrido En contra Ojo que puede ser combate Va a hacer el art No ha tirado super Que ahí entra Se agachó muy bien El fútbol Griek Lo celebra Lo sabe Importante Importante Ronda Está remontando Empezada Estos dos Tero abajo Final round Para los dos Y vemos como Griek empieza Con la presión Del tibiazo Ahora la adivina Que se agacha No consigue impactar El combo Ojito positivo Otra vez para Griek Le cuadra El barrido Aquí menudo Sube Esto va a doler Buen laucho Ahí Buen damas También No ha hablado Parrea Ahora el bajo Griek tiene furia Eso es muy peligroso Ojo Esto puede ser Ojito Ahí No se ha agachado Se ha intentado agachar 2-0 Para Imer Griek volverá A cambiar de char ¿Cuál sería el tercero? No, yo creo que Si cambia Vuelve a Kuma No creo que saque a Jack Yo creo que no debería Cambiar a Kuma ¿Y si pilla a Jack? A ver, hace mucho De nuevo Jack ¿Y si se coge a Nina? Ah, no, Kazuya Kazuya Pero Kazuya tampoco ¿Drag 1? No, no, no Está baiteando Esto es un Kazuya Como una casa Seguro que baitea ¡Oh, Goukki! Bueno, ya dejamos de jugar A Tekken Volvemos a Street Fighter A ver, a ver ¿Quién ha pillado aquí? Cambia más que el banana Bueno, pues Ojo Imer Que se quiere colar Ahí en esa gran final Sí, sí, sí Hacerle un remache Ahí a Tibetano Pero Griek no le quiere dejar Llegar hasta ahí Aunque creo que La conciencia de Griek Es feliz Porque ha tenido Su dulce venganza Sí, yo creo que Ahora mismo Se siente bastante realizado Griek quería Su ventaja personal A Ekker Banana Yo creo que Griek quería Más vengarse de banana Que ganar el torneo Sí, sí Yo creo que también El olor de Griek Es algo que tiene Un precio muy alto Pero Griek Realmente Ha estado en todas Las finales de los Juegos ¡Se la libera! ¡Uuuh! Lo tiene difícil Porque está aquí a dos ronditas Muy bien Ahora ahí el pokeo Soro al aire Mis input aquí Se lamenta ahí No creo que quisiera hacer Ese Soryu Vamos a dar a los blocks Recordemos que esos 14 Puede castigarlo a back 1 Que es combo directo Paciencia ahora El Fokus ahí empare Pero ojo que luego Adoptó por el backdash Go Soryu que no entra Otra vez No ha triunfado ahí Con el IEX Está teniendo mucha paciencia A Imer Sí, sí En los Uy Patador en la cara El range íntimo De la desesperada Match point para Imer Match point para Imer Imer que quiere volver A esa gran final Aunque sale Desde el loser bracket Será la primera final Del Fokus en Griek Pues Todo parece indicar eso Tiene que remar muchito Vamos a ver Como le esquiva El sub también Remar muchito Otro más Ojo, esto es perfecto Se va del grab La libera Este es perfecto Este es perfecto Se lo lleva a Imer Madre mía, señor Imer sin Mister Williams A Griek no la apoya No lo quiere ni en su casa Pobrecillo La gente de TheFuse aquí Mayoría absoluta Están animando al andaluz En Cataluña Como puede ser Bueno, bueno Lo felicita Muy deportivamente Pues esto indica Que nos vamos a la gran final Y repetiremos La winner's final Bueno, hemos tenido Un Griek top 3 Ya de momento Squishy banana top 4 Sí, ¿no? Top 5 El top 5 este ¿No? Que se dice No, top 4 Squishy Creo Squishy aquí a las puertas Sí Quinto Quinto junto con Reynos Muy bien, muy bien El Griek ha perdut a casa El Bae Se sabe la pronunciación, ¿eh? Bueno, es que Bae Que es catalán Lo que pasa es que El señor Bae Que ahora está viviendo En Valencia por trabajo Ah, vale Me sonaba que no estaba Aquí, aquí Sí, sí Pero es de aquí Sí, incluso estuvo En un foie En dos En uno hizo la pena Que es lo típico en él Y en el otro quedó segundo Ojo aquí La gente soltando mensajes bestias Que Griek le ceda el viaje Alevo a Imer, ¿eh? Bueno, en todo caso Que se lo cediese Al que está en winner's, ¿no? Al ganador de esto, ¿no? A ver si es tibetano O bueno, Imer Puede ser Imer, ¿no? Podría ser, podría ser aún Aunque tenga que hacer el reset, ¿no? Viniendo de losers No ha podido ser, Griek ¿Quieres unas palabras? ¿No? Yo me voy a Alevo No sé tú Pues ahí tenemos Las alturas declaraciones de Griek Yo me voy a Alevo No sé tú ¡Ese, Bachi! Imer, Imer, Imer Que tiene que remontarle esto Al señor tibetano Lo mandó a losers De forma convincente Y es que tiene que pegarse Un reset Muchas cositas, ¿eh? Y encima Nada como unos resets Entre una persona Que puede sacar tantos muñecos Sí Es que es muy complicado Pero es que es eso Tibetano Encima Te cambia el chip Te cambia completamente el juego Entonces si tú le reseteas Se puede volver otro FT3 Completamente distinto Quizá una cosa mala Es que En el caso de Imer No tiene No pueden empezar a entrar En ese juego de counterpicks Porque él básicamente es Nina Es Nina Nina o Ana Y Ana si se la conoce No la va a sacar nunca Nunca, nunca, nunca Contra alguien que se la conozca Bueno, bueno Pues la gente de TheFuse Muy fuerte No ha sido excepción Esta otra edición Del top 8 Aquí en la mollerosa Lamparty Llegamos dos días Full de fighting Y ahora le voy a hacer Top 256 Es malgastar Ese pedazo de premio Otro saludo para ti A Fleckty Guapetón Esto va a ser muy intensito A ver qué ocurre A ver qué ocurre Y nada más acabar esto Corriendo a por el Vlad A por el Vlad Que ya está Los chicos ahí Con los dientes bien larguitos Esperando Tenemos top 8 también de Vlad Y concluiremos Los tres torneos Que hemos iniciado Bien prontito esta mañana Todo empezó con Dragon Ball Seguimos con Tekken Y luego Vlad Y ahora estamos ya Finiquitando todos los torneos Dragon Ball ya tuvo su ganador Shanks Que se quedó a las puertas Aquí de meterse En las fases finales Aquí en este top 8 De Tekken A una ronda Pues amigos Empezamos esta grand final Vamos a ver Pues mira No es el Claudio de Iber Si no es el Claudio tibetano Vemos como empieza ahí La presión Se sale muy bien Se sale muy bien Se sale muy bien aquí Y vamos a hacer toquecitos bajos Ojo ahí que no se tocan Tibetano ahí Machacando con esos bajos Y no Ojo la Hopkins no entra Muy bueno Al medio no tiene la mano cargada Así que no da combo Y un toquecito más Muy bien Se estaba guardando el Claudio Para esta final Posiblemente primer rob Muy cómodo para él Pero Iber no quiere dejarle eso Va a buscar pared A ver que saca aquí Después de El combito en pared Muy bien No se nivela la presa Ojo ahí que ha dulceado Ahí tristemente Tibetano Sí Ahora el perfecto para él Madre mía Esto va ahí bien En una ronda se marca Iber Se vende a Starter No castiga bien Y luego Iber contesta Vendiendo a Starter Tampoco lo castiga Ojo esas hopkicks ahí No castigadas Bueno que lo he saltado ahí Son dos golpes mágicos Que absorben Absorben todo Toda la hitbox Se la pasan Sí se la pasan por donde quieren Dejámoslo ahí Y no se agacha al alto Que si no toca Y se come el counter hit Y este que mueva En la cara Se queda viendo los pajaritos Aquí Tibetano Un Claudio ahí cargadito Es peligroso La mano cargada La casta ya Le toca Qué bien aquí Iber Impacta combo Pero mata igual Eso ha sido bajo Lo último ha sido medio Bajo Bajo rápido Subió mucho la pata Muy bien Iber Buen bloqueo de Tibetano Ahora sí el bajo Va a llegar a la pared Tenemos el carry Se la carga Sí ahí la llevas Instant 2 Otro más Se agacha las presas Y cuidadito Porque tiene una Sorpresita ahí guardada Tibetano Se bloquea el bajo Menudo y castiga No llegó No, no consiguió Impactarlo bien Ahora le mete La manita cargada Vamos a ver Ahí ese instant 2 Otro más Instant 2 otra vez Se agachó muy bien Igual le está Ninguno O sea, Iber Es una de las personas Que más veo lanzar Esos grabs al aire Cuando tiene al rival cerca Iber Es un sinvergüenza jugando Entonces va a probar Todo lo malvado Que se le ocurra Es la persona que más he visto Lanzar esos agarres Ligerita ventaja Ahora se iguala a esto Pero ojo El launcher aquí de Iber Muy bueno Tiene la pared Llega pared Duele bastante La cierta ahí Tiene bien ahí La cierta al wake up Y 1-0 para Iber Se está produciendo La remontada Pero bueno Veremos Tiene aquí Todo el arsenal Disponible tibetano Se va a pasar No No decide ir al roster Sigue con Claudio Sabe que tiene bastante ventaja La ronda es para Iber El 1-0 es para Iber Ahora aquí la surprise Ha probado aquí una hopkick Quizás espera que se levantara más rápido Muy bien con ese golpe medio Un counter hit Tiene la mano Oh, qué bien La laita al 3-4 No Castiga bien Ahora sí Ese menos 14 Busca la presión El último toquecito Tocando, tocando No le quiere dejar salir ahí De ese rinconcito Que le ha marcado aquí a Iber Y que osada Con hopkick ahí Bien cerquita Y viene por abajo Y están dos aquí Quizás esperándose Un par de bajos más Counter hit Vaya switch Se saca Iber Llegará pared Posiblemente Sí No busca mixa Busca daño Qué presión Tiene otra sorpresa más Aquí lo saca Pero es igual Mira todo el dama Es que ha sacado este combo Ojo la sorpresa Esto va a doler Va a llegar a la pared Gastando range Y tiene la mano todavía Demasiado cerca la pared incluso Y ahí tocado Sensiblemente Iber Iber Impactando estas ronditas Cuatro en counter Lástima Que no consiguen conectar Mucho bloqueo Lo de ambos Ahí llega el primer bajito De Timetano En instant 2 Que no lo ha visto nadie No consigue estepearlo Lo suficientemente bien Ahora Madre mía Cuanto da machizo Ese golpe Lo tiene ya cerquita de pared Se lo lleva a la otra Madre mía Doble pared Ahí Vaya coto Tuvo suerte Ahí Y decía Iber Joder Vaya coto Suerte no Suerte no Esa pared Ha medido el cambio De pared a pared Con los galeados Que lo tenía Es algo muy complejo De hacer Pero Se bloquea perfectamente Ahí los bajitos Muy bien Castigando con el wild standing 1-1 El golpe más feo De Claudio Que se peina Mientras lo hace Bueno Ahí usando esas barandas Barrido Remete el grab Como pica ahí No continúa el grab Prefiere quedarse ahí En la preferencia Se queda ahí así En el rage Y bueno Tiene pano Poniendo esto 1-1 Se ha cambiado de personaje Porque sabía que esto Podría llegar Dice bueno A ver si ha sido Solo un mal game A ver si tengo que Realmente cambiar de personaje Iber Que lo tiene un poquito Más difícil Esta remontada De momento le ha dado La segunda oportunidad A su Claudio Y le está saliendo bien Malísimo el Iber Si en este De donde lo habéis sacado Relax ¿Eh? Iber coge a Yoshimitsu Que esta Es la nueva moda ¿No? El Yoshimitsu ¿O qué? Bueno Han aparecido dos En Cataluña No está mal Pero ya sabéis Que Iber Es el chico Williams Difícilmente Cambie de personaje Y si mueve Mueve a Williams También Se agacha bien el alto Ahora le mete un def2 Iber Esto va a llegar a pared No Por muy poquito Pero es igual Te la hago ahora Madre mía Te mixeo Mucho Mata Mata Sí Perfecto Ahora para Iber Vaya ronda Como ha estado Arrollando aquí Ahora sí Iber Es que es increíble Tío Viene de perder una Y luego mira Le da igual Hace su juego Le importa Lo otro Muy poco Ahora sí que llega La pared No consigue impactar El combo Se sale muy bien Del grab tibetano Busca el bajo Conquer hit Que no le consigue impactar Prácticamente no le ha tocado Aún Se libera la prisa También como está Iber También muy atento A la defensa Conjo la sorpresa No consigue hacerle Bueno Low parry No pasa nada No llega El instante Es que no llega Ahí Se dejó la mano Contra el muro Y va a morir Como está Iber Que no quiere Que se le separe mucho Tiene que forzar El resen Si quiere llevarse Este torneo Que bien ha tocado Ahí ese grito Muy bien Ahí en pared No busca máximo daño Busca mejor Ahí castigando Muy bien Otra vez Que bien tibetano Madre mía A los wake up El instante Se ha agachado En el último momento Por Nina Pero ahí bien Tocando tibetano Muy bien Muy bien Que buen castigo Ahí a ese Whiff del bajito Ojo eh Ojo La pupa de Iber Esto me recuerda Al primer round Esto me recuerda Al primer round Tendremos un super comeback A ver que ocurre Lo bloquea todo Pero ahí Madre mía Ese perfect Muy bien ahí Iber buscando El medio medio Al final te agachará Y cuando te agaches Te vas a comer el Manotazo en la carita Pues Muerte 2-1 para Iber Tiene que forzar Con otro game más Para resetear esto A cero Ahora sí Jizz Hogwarts Para mí Su mejor muñeco Para él Su segundo mejor Creo Después de Asuka Exacto Yo es que flipo Tío Veremos que tal Yo creo que Igualmente El Jizz es el que más ha usado ¿No? No lo sé No he podido seguir Muchos sus combates Como también iba jugando yo Pero Tiene un Jizz Muy Muy Poderoso La gente quiere más Quiere que se resetee esto O sea Ánimos para Iber Veremos si Tim Lo impide con este Jizz Howard Veremos que tal Cuando empiecen esos 50 Esas barras Esos reversals Y esas cosas que no tiene nadie En Tekken Empieza con la del descaro Se saca el primer combo Iber La primera ventaja es para él Eso es muy predecible Dice aquí Señor tibetano Se agachó Ojo Ahí le da ese golpazo en la nuca Máxima ventaja ahora Y no Respeta Muy bien Ahora tiene combo No consigue impactar Ah porque no tenía barra Tiene recursos del todo ahí Pero ya tiene uno ahí Bueno No tenía barra Y sin barra no puedes No puedes hacer ese combo Ahora sí Ahora tiene una barra Ahora Jizz es muy peligroso Como empieza Iber Poniendo a prueba ahí Esos primeros agarres Le confirma muy bien el FF3 Se agacha el veneno Ahora sí Castiga bien Ahora tiene barra Primer cáncer Por fin es en max mode Ahora sí Falla combo Bastante nervioso aquí tibetano Fallando algunos de sus combos El launcher buenísimo No consigue le doble bien Vuelve a tener barra ¿Rechard? No Zupa No No ha hecho super Se queda ya sin max mode Ojo como le hace el sweep Se huele el reset Está una ronda de conseguirlo Iber Buena reset Sí Muy bien castigado Veremos si es en este round En el siguiente de momento Impidiéndolo Impidiéndolo Qué buen side walk Ahora sí está siendo un poquito más activo Se come el último bajo Por eso tiene que dar un máximo cuidado Otro sweep más Otro más Max mode Seguimos Madre mía Me da tracking Y ahí lo fuerza Preset Ahí lo fuerza Iber Pues Bajón de confianza aquí para tibetano Veremos si sigue con Jizz Howard O se saca otro de sus ocho personajes Ha ido a elegir mapa No ha ido a elegir Char ¿Va a seguir con Jizz así de primeras? Sí, sí, sí Empieza la final de nuevo 0 a 0 Lo disfrutan ambos De momento va a seguir con Jizz Howard Se produjo el reset amigos Todavía no es el turno De Vlad Blue Central Fixion Ahora empieza tocando Sí señor tibetano Bloqueando el bajo también Esto va a hacer daño Qué bonito este combo Ahí acabado con los no-pukes Yo creo que también tibetano Lo que ha echado mucho de menos Ha sido la pared Con este char Es verdad Está por ahí en la nieve Y ahora ha buscado mapa Con pared Esto es otro juego ya Muy bien Buena primera rondita para él Esto ya es al primero Que llega de tres No hay reset Y ahí no hay nada raro Ojo aquí Y me salen de la esquina Pero ahí lo posiciono Otra vez de nuevo Tibetano Tocando bien Paciencia aquí de ambos Pero el suelo encuentra Madre mía Madre mía El barridito de la Williams No llega Ya está Inveración de las suyas Cuidado el momento de pared Ahí buen bloqueo de tibetano Paciente Muy bien ahí Max Moune Y se lleva una presión Él va a jodlar el momento Esto de Inver Bueno que saca a Couto Y todo Tiene ahí el wall Y creo que lo ha baiteado Es alto Lo ha baiteado Lo absorbe Impacta Va a igualar esto bastante Lo mata No No pero Se mete en el round Y el reputo Cae en la cara Era obvio el proyectil ahí No puedes venir a por mí Muy bien ahí tibetano Saca a Couto Otra vez Le parte las piernas Y saca un comito bueno Bastante carry Le ha faltado muy poquito Para llegar a la pared Ojo Ahí tiene la presión en la esquina Se posiciona bien Inver Cuidado Una buena ofensiva Le puede meter en la ronda Ahí tiene la pared No la ha conseguido utilizar Muy bien el grap ahora Cambio de lado Se la rote bien ahora sí Inver Como está tocando No para Quiere seguir la presión Ahí el bajo Y luego otro más Muy bien ahora Por parte de tibetano Tibetano Primer game después del reset Para tibetano ¿Cuál? ¿Sí no? Me ha dado energía Vuelves a tener pop Eh los chetos Me he tomado cinco Me he tomado ocho máximo Si me tomo pasto ocho dice que muero Sobredosis de Dicipaina Marca diferente Menzocaína Suena mal Todo lo que acaba en Inna Esto es 1-0 eh amigos Esto es 1-0 aquí para tibetano Y su Jis Howard A ver que tal a ver si se produce algún tipo de adaptación por parte de Inver Empieza presionando ahora Como se salió del rango ahí de ese sweep Y le confirma el grap Y busca más presión Ahora ya no Le respeta espacio Se agacha al alto Ojo Muy bien ahí Inver eh Agachándose de string Si no haces el combo yo te voy a comear Llega vale Ya lo tiene ahí Muy bien Otra vez más Eso es nuevo ¿no? El bounce esto es nuevo De lo último parche Y ahora le mete el bajito Patadón muy bueno Pues esto empieza así eh Los grims son de tibetano Pero el siguiente round es de Inver Si 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 es Le cuela countershit Va a llegar a la pared Que cerquita está la pared Eso es muy predecible Esto va a doler Como gasta recursos aquí el max mode Muy bonito Otra vez la wall Madre mía que locura de combo Hasta Inver se ha reído Oh Tomás Que bien ahí estuvo tibetano Como buenísimo Se agachó ahí Le barre bien ahora si Inver Ahora muy bien ahí con el UF3 Ojo que tiene la pared aquí Se sale muy bien con ese roll Está presionando muy bien Tiene prácticamente el perfect Ojo que esto es un perfect Aquí muy bueno de Inver Disimulando poco a poco Los dos patadones Da tiempo a agacharse bien Y levantarse otra vez Se va del grab Ahora si consigue impactar combo Otra vez el grab Dos barritas las que tiene Veremos si gasta recursos aquí En el próximo combo Que bien leído Va a llegar a la pared Madre mía ¿Lo mata? Puede ser Para arriba Sí, mata Qué bonito juego Madre mía Gastando esas dos barritas Que tenía ahí almacenadas Pero ahora sí Ahora empieza El final round Ahora se queda sin recursos Ahora se queda sin recursos Jizz es quizás el personaje Que más come de las barras De todos estos así Muy bien En reversa Lo vuelve a sacar de pared Tiene max mode si quiere Ahí lo usa Buscado algún 50 Valiente, valiente Ahí tocado en esa situación Después de combo Muy bien ahí Castigándose 14 El drive que se lo encuentra en la cara Mata Mata Y 1-1 Pues vamos a tener todavía final Amigos Mira está Fergus aquí en el chat ¿Quién está? ¿Fergus? ¿Fergus? ¿Qué tal Fergus? Hola, ¿cómo estás? Empieza Emos Tercer game Esto lo acaba de empatar muy bien El señor Juss Con unos combos Bastante Christ Se está sacando el miembro No hay techeo Esta no es la presa Que aunque no la techees Al tocarlo No te puedes mitigar daño Al girar en el suelo Si hace instaroll Estás quitándote daño Ojo, Imer Cómo empieza la apisonadora Imer presiona muy bien Esto puede doler mucho Este super es bastante complicado Ha fallado ¿Eso es justo? Tienes que hacer Tecla, tecla Pa, pa, pa En el momento El botón que es Bueno, bueno Y si fallas Pasa eso Diría el botón exacto En vez de pa, pa, pa Uno, dos, tres Pero no sé qué botón es Entonces pa, pa, pa Es la mejor opción Se sale ahora Imer Le barre muy bien Imer que se está mirando De la poco a poco Pero ahí El tranquillazo Otra vez el grab del suelo Que es 100% confirmado Ya viene el alto La predicción aquí de Gis Se va del grab Atento ahí a la captura Vamos a ver Que igualdad Cancela con el max mode El follow up del bajo Ahí, eh El follow up del bajo Le cazó muy bien las piernas Ahora empieza otra vez Están habiendo algunos drops Están habiendo algunos drops aquí Que no se puede permitir Muy bien, eh Nos vamos al final round Esto vendiendo muy caro Este segundo Este tercer game El segundo para Quien lo consiga Generalmente todos los combates Muy igualados Uy, el trabeo ahí Se quedó lejos Para seguir con la presa Pero bueno El manetazo Saltando por los aéreos Va a volver a llegar a pared El 3 más 4 Lo que no triunfa Max Bout Se quedó sin las barras Ya, cuidado El sub ahora es bueno de Iber Y ahora Se liberó muy bien Ojo ahí Los trucos raros Aquí de tira Tibetano con el bajo 2-1 Para Tibetano El primer 2 Va a ser para él Pues Tibetano Que se pone a un game De llevarse el torneo Sí, sí Lo tiene ya Lo tiene ya Si Iber se lo permite Claro A ver Porque Iber se crece En estos momentos difíciles Empieza aquí Perdiendo Y luego El siguiente round Suele ser Un perfecto Casi un perfecto Veremos si ahora se repite otra vez Iber tiene una facultad Un don Muy grande Que es Que le da igual Contra quien juegue Que le da igual Ir perdiendo Ir ganando Él juega igual No No lo verás Que De golpe de caiga No, no, no Eso es muy fuerte En torneos Poder permitirte esto Tener paciencia ahí Sí, sí, sí Bueno Su juego no consiste precisamente En la paciencia Pero bueno Mantener la compostura Que no te coman los nervios Mantiene su juego al 100% Cómo se sale ahí Cuidadito Intercambio de golpes Ahora sí Def2 Def2 Launchercito bueno De Iber No consiguió impactar bien Entonces no puede mixear Ahora le resetea perfectamente A Iber ¿Va a llegar a la pared? No Estaba muy lejos Se me ha ido A mí Posición ahí complicada Madre mía Vamos a ver Cómo absorbe a Iber Ahora el bajito No, no, no Creo que está lejos No sé por qué ha saltado Iber No lo ha castigado Eso bien del todo Ojito el momento Ahora sí Qué bien castigó ese width Bueno pues Iber eso Primera ronda Siempre sube Después de perder Buen combo para empezar Este segundo round Qué bonito Hay mucha ventaja de vida Ahora A ver qué consigue Sacarse tibetano No lo dropea al combo Ahora muy bien Contrarrestando la presión De Iber Iber se le agacha Perfectamente al alto Ahí lo puede conseguir Se ha leído bien otra vez Ahí está Segundo round de Iber Cómo empieza Nos va a alargar esto Al tope Puede conseguir aquí Su segundo game Igualdad máxima Rompe bien la presa Tibetano Mucho más activo En los pokés Iber Muy bien ahora Otra más Tú no te levantes Cancela Muy buen Sides A mí no me intimidan Tus backs Mouth Sides Sides Ha sido Jesucristo Qué buen combo Se sacó Después de un perfecto Carry Ahora sí Iber Sorpresa Y esto puede ser El 2-2 Ojo Se saltó El bajo Muy bien 2-2 Iber Sink quiere Este torneo También Madre mía El resen Que se está produciendo Aquí ¿Qué se lleva esto Fox? No lo sé Esto está ya A mí me gustaría Un poquito más Tibetano Por el hecho De que el torneo Se quede en casa No que no venga el andaluz A robarlo Aunque bueno Si te fijas realmente En sus rasgos Ninguno de los dos Es muy andaluz Ni muy catalán Están aquí Viven aquí ¿Es el segundo top 8 Que hace? O sea que es decir Participación de torneo top 8 Así es el segundo Se pondría alto Bueno ya se pone alto Con este resultado Sí claro Que dando primero o segundo Ya rascan bastantes puntos No sé si llegará a entrar Entre los ocho primeros Porque en el otro No hizo ni top Pero si no entra Entre los ocho primeros Se queda noveno O así Se va Howard Yo creo que me echa A mí del octavo Y se mete el mínimo Pues aquí está Ahora sí La suca de Tibetano El que muchos dicen Que es un main No sé yo Eso representa Muy bien castigado Ahí ese back 3 Pergust tomando nota Aquí también otro Azuka player Bueno empieza Imer Muy bien Ahí este counter hit Ese medio save No se agacha La última Pero es igual La presión es de Imer Igual ese B3 Es un B3 ¿No? Traeado Sí, sí Tal cual Es raro Pero el B3 Ha perdido un Trae Muy bien Ahora sí Imer ahora está jugando Muy bien Ojo Que se puede confirmar Aquí la remontada De Imer Buen techo Derroto Techeando muy bien Aquí Tibetano El B3 al aire Buscando el espacio Muy bien reseteado No consigue sacar combo Otro más Ojo las canquitas Cómo se las ha apartado Muy bien Side step Y lástima Que no acaba de confirmar El combo del todo Uff No De momento Pues amigos Esto puede ser Tournament Point Queda una rondita Si lo logra Si lo logra Imer Tenemos aquí A la novia La fuga Muy bien Ahí va Momento de skin Aquí Cuidadito Imer que solo me para Pero wifea ahí Las manitas Eso va a doler bastante Es la azúcar De Tibetano La que está Contra las cuerdas Ahora Está muy muy Imer que lo tira Un par de poques El B3 Padre mía Que ha pasado ahí No hay ni si Uff Se lo lleva Imer Ahí será Imer no solamente Se marca El reset Sino que se lleva El torneo Entre su compañero Tibetano No pudo ser Con Jis Howard Y tampoco pudo ser Con esa azúcar No le ha salido Muy bien Ahora con azúcar A pesar La verdad es que no Lo ha disputado Mucho mejor con Jis Antes le ha jugado Con azúcar ¿Verdad? Y lo ha contado Sí, creo que ha sido Con azúcar Sí, sí Parecía bye Sí, parecía bye Bueno, pues Hasta aquí llega Nuestro torneo De Tekken 7 Vamos a Rearudar En breves Con las finales De Black Blue Central Fiction Muchas gracias A todos los que habéis estado ahí Todo el día de hoy Y bueno Mucho nivel Muchos upsets Muchos pop-offs Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Ha estado muy muy guapo Increíbles, eh Si alguien tiene el clip Ahí del pop-off Que lo vaya poniendo Y bueno Quien se haya incorporado En el chat Pues que tenga ocasión De verlo Pero Muy guapo Mucha rivalidad Pero siempre deportividad, eh Sí, luego se han dado un abrazo Luego hay respeto Y tal Algunas palabras El uno al otro Pero no sé quién había capturado el clip Pero que lo vuelva a poner, por favor Por favor Me lastima Porque nunca recuperaremos el Bueno, nunca hemos capturado De hecho El pop-off De Squishy, eh Ya ves Eso sí que hubiese sido épico Para mí ha sido Para mí ha sido Bastante más Es que sabes qué pasa Venimos de hacer dos torneos Mira, ahí ponen el Greek Celebration Oh, qué buenos Muchas gracias, eh Están poniendo tu clip Celebrando Es que yo ahora Sabiendo esto Es que las cámaras Van a estar puestas De otra manera siempre Porque estamos en el Dragon Ball Ahí no hay pop-offs Y nada Bueno, sí que hay algún pop-off Pero no son De este tipo, ¿sabes? El de Banana Ha sido muy bestia Y ha sido una lástima No haberlo capturado Pero ha sido muy bestia Aquí Greek dice Que era una trampa Pues bueno, Fox Vamos a ir dando paso A nuestros amigos De Central Fiction Estaba aguantando aquí Por no dejar esto vacío Y porque me gusta verme en cámara Soy muy ególatra Ojo, eh Pero si no aparecen rápido Pues No sé Llevo muchas horas aquí sentado La verdad es que sí Te has pegado un buen currazo hoy Y ojo, en el torneo Al final fue el E-Master No el Verdugo Sí, me quedé a una De top 8 Pero con combates muy buenos Y por ejemplo Contra Line Me ha sentido muy bien ¿En tu caso No va a haber cambio de personaje? No creo Porque aquí la gente Van probando esto y lo otro Pero tú estás cómodo ahí con él Sí Además creo que ahora mismo Tengo bastante buen nivel con Jack Me falta entrenarme algún matchup Creo que he venido pegando Un level up Desde el último torneo Hasta este bastante grande Es más Hasta hace poco Creo que Line me fulminaba Y esta vez no ha sido así Y bueno Yo me veo bien Para ir metiendo caña Sí Sí Yo me veo bien Yo me veo bien